Mariano de Pino, Oscar Araujo, Pablo Sosa, las mayas de Peñalos de Colonia Os participé Joaquín Castro, está Michael Chavares Y del otro lado Germán Ferrerán de Girofravia 1, Largo de la Martín Calvo Sube por el otro postado, Ezequiel, Rebrigue, Melonión, Tiquista, Madagata Fue encendido, Sapo, usted le bajaba Por el que le escenara, yo estoy en el huelga, yo estoy en el promovilla Y por el otro lado, los Fabricio de Acoleto Está Sebastián Goya Más que va a caer años, por eso Todos van a comenzar a preparar un recuento Llegamos a la cabeza de un grupo Acá todos los principales Todos los tiempos ya llegan ya los repuestos En más de 80 años El proceso de nuestro trabajo llega Luis Azcano Después María José para tiempos y promedio Y después escuchamos a la zona allí De expectativa en la parte técnica El comentario de Luis Bernardo Azcano Es una presentación de Acequímicos Alquiler de venta de baños químicos 099-59-0782 Vidrería Gringlas De Wilson y Ciastel Muñoz Y los Arrochas, distribuidores en San Carlos Decíamos que al quedarse Anderson Maldonado Que era la piedra en el zapato De los líderes Porque estaba en tercer lugar a 26 segundos Que lógicamente era el que comprometía la escapada Bueno, allí Guillerme Agustín Alonso y Leonel Rodríguez Que pensamos que puede estar trabajando Después veremos Que la moto nos confirme Si entra a rotar en la escapada o no Pero para nosotros Ahora le está sirviendo Porque Leonel Rodríguez está séptimo A 37 segundos Y puede escalonar Varios puestos Pero Ese embalaje Lógicamente El hombre de la puana Que viene en primer lugar O sea, aumenta su diferencia En lo que corresponde al premio CIMA Acompañado por Agustín Alonso Y por Leonel Rodríguez Que lógicamente pienso que Ni le ha embalado Porque Leonel Rodríguez También trepando Es peligroso Así que de esa manera Entonces El hombre de la puana Se afirma En lo que es El premio CIMA Y el pelotón Por ahora No le incomoda Solamente al líder De la general Lucas Gadaysi Porque El caso Como decíamos De Leonel Rodríguez Son 37 segundos Quiere decir Que en este momento En el camino Estaría Leonel Rodríguez Como líder El comentario De Luis Bernardo Bascano Una presentación De vidrería Green Class Rigo Davio 1892 Montevideo Acequímicos 2294 1128 Isaru Isaru Ustedes Escolar Y que distribuye Sanfer Sociedad Anónima 1092 723 716 716 Pablo Silintano María José Valdez Tienlo Ramón Mexicano Venimos a estudios Venimos a estudios con FENAPE Y SAPI De CERTA Internacional De la Educación Buscando el crédito De la competencia Como ACAC Más rápido Más fácil Siempre paradito En los pedales Como la cooperativa De consumo De salud Públicas Este socio Por el CERTA 925 202 Porque estamos En carrera Con AP Calefacción Y CERTA 95 246 345 Anuncia Farmacia Maldonado Una farmacia Diferente Informa La dama Del ciclismo María José Valdez Con el BROW Y el Banco País Hacemos una Referencia En el camino Una referencia En el camino De Yagüero En importación Todo para su Chevrolet Y vamos Abriendo la Marcha Lo hacemos Con FANCAP Afirma Tus derechos A los 29 Kilómetros De competencia Se disputó El primer Embalaje Del premio De la cima Premio De la cima De Sidra Y Cocktail Julio 25 Embalaje Que ganó El competidor Guillermo Wisniewski Y lo hizo En un tiempo En un tiempo De hacer las repuestos En más de 80 años 47 minutos 53 segundos Y lo hacía Con este promedio De marcha Un promedio De granja Frack Y a Fraymarco Florida 36 kilómetros 340 metros En la hora Para los que llegaron Primeros Primeros Como Social Metalúrgico Primera posición Para Guillermo Wisniewski Segunda Para Agustín Alonso Y tercera Para Leonel Rodríguez Estás viviendo El gran premio Vinos de la Carolina 100 años Del vino Del Uruguay El premio Sprinter De granja Frack Fraymarco Florida El premio De la cima De sidra Y cóctel Julio 25 El premio A la revelación De FENAPE Y ZAPIT De CRT Internacional De la educación El premio A la regularidad De alzanas De puestos En más de 80 años El premio Mejor sub 23 de vida Servicio de acompañantes Y el premio A la promesa olímpica De indumentaria Deportiva Arriba Las mallas De la selección Uruguaya Vamos con algunos mensajes Que presenta Proquimur Protección total Para sus cultivos Que lee La dama del ciclismo María José Valdés Y enseguida pegamos Al compañero Profesor Nacho Pedreira Vamos a saludar A Ramón Hola buen día Que tengan una buena jornada Saludos desde Rocha Duilio Buen día Saludos para Fabricio Anacoreto Y todo el Fénix Por aquí tenemos A William Que nos dice saludos Desde Sarandí Grande Florida Tenemos a Johnny Saludos al Douglas Gile Y al Sarandí de Colonia Sergio Buen día Gente bella Del ciclismo Buena jornada En esta quinta etapa Gracias por existir La 30 La mejor radio Por aquí tenemos A María Buen día Buena transmisión Un saludo a Matadero Epando Y a mi hijo Gastón Rosadilla Johnny Buenos días Saludos a Matías Fernández Y Lucas Y Lucas Tuya Aguante El Cardona Buena transmisión Y cerramos por aquí La Con esta ronda De mensajes Con Marisabel Vamos con todo Club Vida Nueva San Jacinto Vamos Marquitos Cachet Los tíos te Mandan muchos cariños Súmeme a ese saludo Al gran Yo yo de los cerrillos David Bayar Siempre presente Es muy lindo El último mensaje Estos son algunos De los tantos mensajes Tenemos un promedio De 800 mensajes Por etapa Obviamente no podemos Ya leerlos todos Pero para que la gente Lo tenga en cuenta Tenemos un promedio De 800 mensajes Por etapa Ya está en línea Me dice el querido mexicano Ramón Villa Presentamos a través De AFUTU El análisis De lo que va De la jornada En la voz Del compañero Profesor Nacho Pedreira Muy buenos días Compañeros Audiencia De Radio Ciclismo Estamos desde Trinidad Como siempre Ahora hoy A punto de entrar En la sesión De fisioterapia Pero estamos Prendiditos A la transmisión Ustedes son Mis ojos Y mis oídos Ahí en la ruta Compañero Una etapa Esta A Vergara Que tiene La primera Parte dura Porque se hace Entre la serranía Vecina Amelo Ahí En el repecho De la tuna Hubo un corte Importante De los que están Escapados Seguramente Ese corte Llevado adelante Por el brasileño Guillermo Que es el líder De la cima Y afirma Y afirma Y afirma su liderazgo Con este embalaje Que acaba de ganar Son tres puntitos más Está Alonso Que es un pata pesada Un candidato De la carrera Pero que quedó Afuera de la troya Por la caída Que tuvo Antes de llegar A Varela Y está El ciclista mío El que yo admiro Que siempre le digo El dominguero Y el técnico De él O el entrenador De él El dardo Borosito Siempre me lo está Recordando Está loco Leónel Rodríguez Que es el campeón Uruguayo De ruta Y que va Para sus pagos Hoy Leónel Rodríguez Es fija Paga 1.20 Como se dice En la jerga burrera Pero además Leónel En este momento Con la ventaja Que llega A la fuga Está siendo Líder De ruta De América En el camino Así que Su gente Sus paisanos De por ahí La gente Del arroz La gente De que Lo ha visto En la planta Y no lo ha visto En el plato Como dice La canción Del Pepe Guerra Va a estar Para alentado Otro chiquito Que también Me tiene Me tiene Bastante Ilusionado Es Tomás Luca Que Está metidito Ahí en el tiempo Del grupo A un minuto Y Chirola Y que llegó También en el grupo Con los grandes Ayer a Melo Y que va a pasar Por ahí Por el empalme De ruta 18 Cuando En la entrada De Río Branco Doblemos Para Vergara Y otro Destaque Que quiero hacer En el día De hoy Es a la votación Del barrio Artiga De 33 Bien dirigido Por el negro Wilder Miravalle Que es un ganador Que ha ganado Carreras de todo Tipo y color Y que Tiene chispa Y sabe leer La táctica Tiene nada Tiene nada menos Que a Lander Maldonado Ahí tercero En la general Que yo digo Que es el mejor Escalador Del ciclismo Uruguayo Lo puso De manifiesto Ahora cuando Enganchó Este corte En el repecho De la astuna Y después Dice Nuestro compañero Ascano Que como lo Correteaban De atrás Tal vez se quedó Y por ahí La fuga Prospere Pero ojo Que se quedó El Nacho Pero ahí adelante Está Lionel Que también No lo tenemos De antecedente En la contrarreloj Pero es Un arma mortal Para las bonificaciones De Cerro Largo Ojo Que la carrera Está tan cambiante Y está tan linda Que dentro De los diez primeros Donde también Está Otro Que ayer Lo destacamos Y hoy lleva La camiseta De la revelación En realidad Es el héroe De la estapa Está Samuel Morales Que hace muy bien La cron Así que una ruta De América Que se están poniendo Preciosa Porque ahí Entre esos diez Primero Que todo el mundo Tiende a pensar Que la contraveloz Define Bueno Hay todavía Tela para cortar Hay embalajes Para pasar Y bueno Ruta de América Está vibrante Ahí pasó el análisis De nuestro compañero Profesor Nacho Pedreira Presentado Por Afutu Vuelvo Al estudio móvil De Héctor Cardelino Se da cien años Al servicio del país Donde nuestros compañeros Le ponen sabor A la mañana Como Dolce María En las piedras El punto justo De las cosas ricas Y en las piedras Al buen gusto Se le llama Dolce María Convitería Dolce María Al punto justo De las cosas ricas Una referencia En el camino De Chabarón Importación Todo para su Chevrolet A paso decidido Los tres punteros Se van acercando Inexorablemente A la segunda meta Volante Que tendrá Bonificación Era el premio Cima Y a la cima Cedricock Del julio 25 Estaban Un minuto Diez En la diferencia Tiempo De allá La repuesta El más De ochenta Están En la punta El Puntaluxi Distributor Oficial A ver Que pasa Conor Robaina Motomóvil Uno Dice El recón Del julio 25 Que nunca Falte De cambio Patricio Por la Interbatería La casa De la batería Se mantienen Las diferencias Amigos Ociente Ferrari Ciclismo Con los tres Cabezas De carrera Están en punta Con Luxi Distribuidor Oficial De Sica Yuzi Por la derecha De ruta 26 Amigos Ocientes Trabaja La malla Del club Náutico Boca De Cufré Con Agustín Alonso A la rueda Guillerme Winieski El brasileño De la Poana Trim Que está Ubicadito Allí Con la Malla Amarilla El del Club Ciclista Cerro Largo El loco Leonel Robríguez Son los tres Cabezas De carrera Amigos Ollentes Van a ir A buscar Otro nuevo Embalaje Por el Premio Cima Emite la 30 Somos Radio Ciclismo Estos Rutas De América Nos Preparamos Para vivir La Vuelta Ciclista De Uruguay Lo que va a ser Por supuesto Esa Legendaria Esa Nieja Prueba Del Continente Americano Acá Está Agustín Alonso Guillerme Y tira En el Centro De la Calzada El Loco Leonel Rodríguez El del Club Ciclista Cerro Largo Busco El cambio Para La Tierra La Casa De La Bateria Compañero Ya está En línea La gente De la 95.1 FM Renovación El Melo Para el Contacto Solicitado Por Luis Alberto Bartorelli Será Un Reportaje Especial De Granja Fráquia Fray Barcos Florida Con 95.1 Infemes Renovación En Melo Luis Alberto Bartorelli Bueno Es un gusto Hablar con ustedes Tenerlos En esta Cadena De emisión De Radio Ciclismo En Ruta De América Lo que será La Vuelta Ciclista De Uruguay Y las posibles Transmisiones Que evidentemente Se están Realizando Así que Bienvenidos Buenos días ¿Qué tal? Buenos días De Radio Nacional ¿Cómo están? Un gusto Recibirlos acá Para la 95.1 Desde Melo Acá a Cerro Largo Bueno Muy bien La 95.1 En Cerro Largo Será Quien va a Retransmitir Quien ya está Retransmitiendo Desde hoy En Ruta De América Se le agrega Un evento Muy importante Del pedal Para una audiencia Muy numerosa A esa Emisora De FM La Irradia De Cerro Largo Por supuesto Esto Que es el Que es el Disclino Y que Melo Lo vive De una manera Muy especial Por supuesto Que sí La verdad Que ya Hay gente Conectada Me han escrito Ahí Están Muy contentos Con la conexión ¿Verdad? Así como En algunas firmas Comerciales Que también También tenemos Bueno Te mandamos Un abrazo Grandote A la distancia Y de ahora En más Van a ser Una de las Emisoras De las tantas A lo largo De todo el país Y a lo ancho Que cubren Los eventos Más importantes Del pedal Uruguayo Un abrazo Por supuesto Por supuesto Que sí Un gusto Haberme Comunicado Con ustedes Un abrazo A ustedes Y a la audiencia Estamos totalmente A las orden Acá de Melo Un abrazo Grandote Para Un abrazo Dele el nombre Juan Carlos Un abrazo Y una transmisión Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Gente Nos vemos Chao Chao 95.1 FM Renovación De Melo Bienvenidos Al mundo mágico El ciclismo Pablo Y a la rueda Posete a rueda Pablo A rueda De la emoción Rutas de América Es calor Rutas de América Es tesón Rutas de América Es calor Rutas de América Y te hay que recibir dinero A tus contactos Sin necesidad De acordar los números Ya te cuenta Hácelos a través El brú Incura tu cuenta Del banco A tu número de celular Y listo Banco República Banco País Nos vamos a escuchar A Julio Torres Otro Podrío De Cidre Y Cóctel Julio 25 Que nunca Cambio Julio Torres Porra Y de batería La caja Y la batería Julio Cuando nos acercamos A la cabeza Del grupo Hay un teléfono Dijando Compañeros En forma realmente Espectacular Extraordinaria Esa entrega Esa garra Esa corazón Esos años Esa experiencia Y amor Que tiene por la bicicleta El Walter Rafael Silva Realmente espectacular Hizo una persecución enorme Demostrando toda su prestancia Y allí todo contacto Nos arrimamos A través de la moto De Richard Salazar Allí donde viene El mayor Lucas Gabay Trabaja A sus espaldas Anderson Maldonado Está Agustín Moreira En su perfil izquierdo Aparece Leandro Vidal Más atrás Gabriel de Sousa Detrás Hacia la izquierda Y hacia el eje central De la calzada Y vemos a Juan Echeverría Matías Gómez Está Tomás Lucas Viene también allí Nahuel García Quien separa los pedales Y mira hacia atrás Valentín Rosselló Está Pablo Troncoso Viene Facundo Ortiz Viene Michael Cavárez La presencia de Tomás Moyano Y Lucas Piano Está también Diego González Allí aparece Pablo Ancheri Está Adrián Rodríguez Héctor Aguilán La presencia de Gastón Correro Viene también allí Fausto Gómez Está Jorge Yatinti Gerardo Piore Está Joaquín Alzolavere Está también Jorge Seija Ricardo Pereira Allí también hace su trabajo Va a trabajar y comandar Las primeras colocaciones Ahora Gonzalo Moreira A su espalda Mariano de Pino Está también Sebastián Pocha Es el hombre argentino También aparece allí Valentín Correa Eduardo Trichini Este es el panorama que tenemos En la cabeza del grupo mayoritario Le cambio Le digo adelante Por instrumentaria deportiva Arriba Las malas Se derruta hacia América En los dos calditos Sentimos el orgullo De ser artesanos por naturaleza Pasadas tres generaciones Seguimos produciendo productos Con calidad inigualable Y el diferencial único Que solo las antiguas recetas familiares Pueden regalar los dos carlitos Artisanos por naturaleza Llegante Se afirma Para que no te sumen años de trabajo Sutil Conectando el deporte y la cultura Pinta a seguirte En Uruguay Y la región Proquimur Protección total Para sus cultivos Y la Carolina El hombre de un gran vino Cien años El amorado Calizado Para paradores exigentes De la Carolina Los vinos del Uruguay En Canelones Aposar la historia De un partido tradicional Pero con la renovación De una figura A la ciudad de la ciudad Para los canarios Santiago Castro Ballista Cónica Un momento Esperamos Esperamos Precisamente Llegar a ese punto Para actualizar Lo que es Ruta de América En la quinta etapa Si sos importante De Fosmetal Vos y tu familia Tienen varios beneficios Derechos Servicios Odontológicos En Montevideo Y todo el interior Lentes de receta Para vos y tu núcleo familiar Partida económica Para recién nacidos Y para los estudiosos De la casa Bonos 18 Los mejores lentes Del sol Y de receta El ganador De cada etapa De las rutas De América Llevará un espléndido Lente de sol De óptica 18 En las piedras Canelones Es el departamento De Uruguay Que más se desarrolló En los últimos años Para hacer más obras Más cultura Más deporte Más limpieza Y seguir creciendo juntos Tu aporte es fundamental Si sos buen pagador Y estás al día Tienes un 15% Descuento en contribución Inmobiliaria Más un 10% Por pago contado Canelones Es para vivir con todo Gobierno de Canelones Hicimos realidad Un sueño histórico De toda la población Una pista Profesional De ciclismo Para todos En el polo deportivo De 33 Gobierno de 33 Siempre aposando Al deporte Si piensan Productos veterinarios O para el agro Piensen agro veterinaria JN Estamos en la frontera En la ciudad De Río Branco Con excelentes precios Y atención Hacemos envíos A todo el país Acompañanos Por Facebook Instagram Y Guasaba Por Ivana Paricio Salavia Doble Vía Río Branco En Cerro Largo Teléfono Cuarenta y seis Setenta y cinco Veinticinco Cero ocho Cero noventa y ocho Ciento veinticuatro Ciento sesenta y cuatro Agro veterinaria JN La marca del campo Hace químicos Hace químicos Alquiler Alquiler y venta Varios químicos En cabina de seguridad Indulta Portátil Selegal para obras Servicio de veinticuatro Horas Hace químicos Veinticinco Noventa y cuatro Noventa y ocho Cero noventa y nueve Quinientos noventa Setecientos Noventa y dos Vamos Vamos A nuestro Compañero Conor Vaina Motomóvil Número uno Motomóvil De Cibreco Del julio veinticinco Patricio Que nunca Cambio Si Torra y de batería En la casa de la batería Dígame tiempo Juan Carlos Dígame tiempo En la sala Repuestos En más de ochenta años Para los tres Cabezas de carrera Agustín Alonso Clubáutico Boca de Tuflé El doctor Leonell Rodríguez Club ciclista Cerro Largo Y el brasileño Guillerme Wineski De la Paratín Un minuto Cincuenta y un Segundos Uno Cincuenta y uno La diferencia Que llevan Los tres Cabezas de carrera Al pelotón Principal Todos Tiempo de allá La Pabllo El barrio Tenta Poniendo Liza Ahora la mañana Comodol Llevarían las piedras El punto justo Díglas Cosas ricas Así están Los primeros Con Fosmit Al fondo Social Meteorúrgico Van paradito En los pedales Acoba la cooperativa De consumo De salud Públicas Este socio Por el Cero Noventa y dos Quinientos Doscientos Dos Siempre En Punta Luxi Distributor Oficial Y Fee Rodando Rodando Con Leumáticos Millán En sus Tres Casas Tenislandia Es la zapatería Y casa de deportes Desde la región Y como todos los años Decimos presente En esta nueva edición De Ruta de América Venía a conocer Nuestra colección De verano Y poner lo mejor A tus pies A Tenislandia Cincuenta y cuatro años Junta al ciclismo Del país La mejor referencia Para la compra De electrodomésticos Pueblos Bicicletas Y ahora también Motos Toda la línea De La Barra Cayúpo y Baccio Está en la esquina De Juan Antonio De La Valleja Y Gregorio Zanabria Casa y con Ford De Alfredo y Manuel Claro Utiles escolares Y artículos De oficina Tiene todo Para la vuelta Clase Falta Poco Distribuye San Fuerzo Ciudad Anónima En San José Para todo el país 092 123 716 Seguimos en nuestras Redes sociales Juan Carlos Ni mirá Como vienen Los tres punteros Prendieron El turbo Exactamente Están volando Hacia la ciudad De Vergara La última Referencia Decía Un tiempo Y allá La repuesta Caco Y más de 182 155 Era la diferencia En esa Referencia En el camino De Seguardo Importación No todo Para su Chirro Leónel Rodríguez Agustín Alonso Y Guillermo El brasileño Se han Posesionado De la punta De la competencia De la punta De la punta Luxe Distribuidor Oficial SICA Ahora En la pendiente Están Robando Con Empático Millán En sus Tres Casas Se paran En los Pedales Para afrontar De la cuesta Cooperativa De consumo Salud Pública Cero Noventa Y dos Quinientos Dos Cienso Dos Siguen Andando Los competidores Porque estamos En carrera Con Calefacciones Cero Noventa Y cinco Dos Cuatro Seis Tres Cuatro Cinco Llegará La anuncia De Farmacia Maldonado Una farmacia Diferente Cada vez Más cerca De la intercesión De ruta Dieciocho Y ruta Veintiséis Estamos Con Nuestro equipo De transmisiones Aproximándonos Pasaremos Por Sarandí De Barcelos Pasaremos Por la fuerte De poblado Uruguay Y después A la derecha Nos quedará El empalve Con la ruta Dieciocho Allí Donde seguramente El condigente De público De Río Branco Se vendrá Hasta la intercesión De esta ruta Para presenciar El pasaje De la caravana Y nosotros En este gran premio Vino de la Carolina El vino del Uruguay Nos vamos A Vergara ¿Qué dice Pablo? Vergara Punto Terminal El municipio De Vergara Apoyando el deporte Recibe con orgullo A la caravana De rutas de América Municipio De Vergara APP Calefacciones Hacemos servicio De calefacciones Hogar y oficina Estaramos En todo el país Llámalo Por el tronco Cerro 95 2 4 6 3 4 5 Visítalo En Utencia 38 39 Y con la geografía Que sigue quebrada En lo que la ruta Se refiere Y a los costados Un campo Que evidentemente Permite como básico Lo que es la ganadería Vamos a las grajeas En esta mañana De la quinta etapa Luis Bertorelli Grajea de rutas De América Que presenta Vino de la Carolina Luis El gran vino El Uruguay El vino Del Uruguay Vino de la Carolina Ha ido regando Durante todo el camino El sabor Poniéndole el gusto Haciendo que Ruta de América En este gran premio De vino de la Carolina Tenga la gran posibilidad De llegar aún más Aquellos y en aquellos lugares Donde la Carolina Se está imponiendo Cada vez más Que son los puntos De venta En este interior Profundo De nuestro país Y hoy de mañana Salimos De Melo Salimos con La audiencia De radiociclismo Con la repetidora Con la FM De allí De innovación De la ciudad De Melo Diciéndole Contándole a la gente Y despidiéndole La nota La vuelta Melo Vivió Con sus mejores Trajes Y sus mejores Colores Lo que fue Ruta de América Lo está festejando Con el carnaval Melo tiene La particularidad Por encima De todo De ser un pueblo Jugolero Carnavalero De ciclismo De cosas populares De nuestro país De ser el resumen De lo que es nuestro país En los diferentes eventos Y ahora nos vamos a Vergara ¿Saben quién es de Vergara? Leonel Rodríguez El hombre que allí Cuando tiene que definir Con la camiseta de Cerro Largo Cuando está puesto Para ganar la etapa Deja su marca estampada Y va a querer llegar A su pueblo A su ciudad A donde jugó A donde corrió A donde hizo justamente Sus años jóvenes Muy jovencitos Pero sus años jóvenes De Yaluras Allí va a querer Poner justamente Y estampar su marca Nos vamos Nos vamos Hacia Vergara Nos vamos Con la 30 Nos vamos Con el equipo Deportivo De Radio Ciclismo Seguimos rompiendo Fronteras departamentales Para meternos En el color Y en el calor Del ciclo De Uruguay Allá vamos Vergara Traje a En rutas de América La presenta Dino de la Carolina Pablo El Gran Vino Del Uruguay Panificador además En las 24 horas Junto a la gente Galletas y bizcochos Calentitos Todo el día Más Sándwiches calientes Y saladitos Estamos en la esquina Del sabor Colman y Rodó Comunicate Al 093 4366 62 Panificador además Recuerden La esquina del sabor Hotel Alcázar Hasta el 18 de febrero Seguimos con la promo De 3.500 La habitación doble Con desayuno Y bufet Mínimo Estabía dos noches Y después del día Y nueve Tenemos los precios De invierno Hotel Alcázar Piria Y Tucumán Imbiriapoli Una referencia En el camino De sabor Una importación No todo Para su teatro Faltan 7 kilómetros Para el segundo Premio CIMA En la CIMA Granja Franquia Fraybarco San Florida Que tiene el gran dulce El gran sabor De Dolce María Y la piedra Sátenimos 1-2-3-6-5-91-48 Será bonificado De este gran premio Carnito Vino de la Carolina Vino Pablo De Uruguay Más de 200 clientes Que reciban Nuestro servicio De energía solar Corrobaran nuestra eficacia HB Energía Instalar energía En el campo Comunicate al 44-52-27-80 Vida Al servicio De acompañantes Se presenta En todo el país La tranquilidad De estar cubierto Estés donde estés Consulta por el plan Que mejor se ajusta Tiene necesidad Vida Si tenemos el contacto Con Conor Vaina Vaina Voto móvil Número 1 Conor Ese break Del julio 25 Que nunca falte Vamos a ver Adelante Conor Bonitumentaria Deportiva Arriba Patricio Pero se mantienen Entregan los tres punteros Dignas Afirmar Todos derechos Afuera Peques Internacional De la educación Mantenga Su moto Buen estado Santa Cruz En repuesto Cuenta con espejo Contas reflectivas Equipo para lluvia Lamparillas Y baterías Para todas las marcas Aceptamos A todas las tarjetas Santa Cruz En repuesto Cuarenta y cuatro Cincuenta y dos Cincuenta y tres Sesenta y dos Vamos a Julio Torre Motomobil Número 2 Que pasa Con el pelotón Principal Motomobil De Cedricó Del julio 25 Que nunca Falte Julio Si Conor Aguiste Baterigas La casa De la batería Inauguramos La pista Profesional De ciclismo Por el polo deportivo De treinta y tres La disfrutan Todos los ciclistas Las familias Y el pueblo en general Gobierno de treinta y tres Siempre apoyando El deporte El panorama En la ruta Veintiséis Cuando nos vamos Acercando A la confluencia Con la ruta Dieciocho Aquí está Precisamente Juan Carlos Bien Antes Tendremos Que pasar Por Sarandí De Barcelo Por la entrada Poblado Uruguay Hay un pueblito Chiquito Que está recostado A la orilla Del río Yaguarón Encararemos Para llegar Al empalme De la ruta Veintiséis Con la ruta Dieciocho Es una referencia Un par de gauchos Al trotecito Sobre el costado De la ruta Para esta imagen Claro está De lo que es La actividad rural Y acompasando Y acompasando Lo que es La presencia De ruta De américa Este gran premio De la ruta De la ruta Uruguay Mojón Cincuenta y ocho De la ruta Veintiséis Refrensión en el camino Yaguarón Importación No todo Para su chedro ¿Qué dice Luis Ascano Con esta fuga? Lo presenta A CQ Alguien de ventas De varios químicos A cero De nueve Y cincuenta y nueve Cero siete ochenta y dos Vidraría Greenglass Otewil Solició Osteal Muñoz Y los rochas Distribuidores En San Carlos Vamos a orientar Un poquito A los oyentes Respecto A los tres escapados Leonel Rodríguez Está a treinta y siete segundos De lo que es El liderazgo En este momento En el camino Estaría siendo líder Atención con Agustín Alonso Está lejos Pero está a dos treinta y cuatro Y si anda rondando Los dos minutos Como decían Nuestros compañeros Se viene acercando El segundo lugar Entonces Agustín Alonso Y Guillermo La verdad Que está lejos A diecisiete minutos treinta Pero Los dos primeros Que le nombramos Podrían De mantenerse La distancia Lógicamente Cerro Largo Tal vez Le sirva Que el Leonel Rodríguez A los locatarios Diríamos Cuando lleguemos A Vergara Podría ser El nuevo líder Y el ganador De la etapa Pero Tendrían que acortar Un poco Porque se les está Acercando Como decíamos Agustín Alonso A un segundo lugar Y es peligroso En la cron El comentario De Luis Bernardo Acando Una presentación De vedrería Green Class Rivadavia Vídeo Noventa y uno Montevideo Acequímicos Veintiuno Noventa y cuatro Once Veintiocho Y Saru Artículos De oficina Que distribuye Sanzar Sociedad Anónima Zero noventa y uno Setecientos Veintitrés Siete uno Seis Ahora venimos En un plano De la ruta Veintiséis Cruzamos Hermojón Cincuenta y ocho Nos vamos A la motomóvil Número dos Julio Torres Motomóvil dos De Cibre Cocktail Julio veinticinco Que nunca falte Julio Vida Único Servicios de acompañantes Presentan en todo el país La tranquilidad de estar Cubiertos Este donde estés Consulta por el plan Que mejor se ajusta A tu necesidad Vida Llama al veintidós Cero cuatro Treinta y siete Treinta y nueve O en la fila de tu localidad Hay un plan mensual Para cada necesidad No busques más Afiliate a Vida En acá Que te ponemos un cero Vuelve El préstamo Taza cero Acá Que va para ayudarte Con los gastos Y todo lo que necesite Para este año Taza cero De acá Cero por ciento De interés Si lo pagas En un mail Solicitalo Llamando A dieciocho Ocheinta y uno Por whatsapp Al encerra Noventa y siete Siete cuatro Dos cuatro mil Acá Más rápido Otomóvil uno Vamos a Conor Robayn Línea abierta Para Conor Robayn Al relator canario Otomóvil De cero y cóctel Julio veinticinco Que nunca falte Con los que están En punta Son Luxi Distribuidor Oficial SKF Se amplían Las diferencias Tiempo Y allá Las refugios En más de ochenta años Para el brasileño Guilherme Vela Poiratín Agustín Alonso Belcunáutico Boca de Cufré Y Lionel Robríguez El subciclista Cerro Largo Dos minutos Treinta segundos Dos treinta La diferencia De los tres Cabezas de carrera Con el pelotón Principal Busco el cambio Por batería Raíz de la casa A ver a batería Con suma Frutas y hortalizas Frescas de los granjeros Del Uruguay Huevos, pollos, miel Cerdo y mucho más Las familias granjeras Garantizan la seguridad Alimentaria De los uruguayos Por ser socio Contar con una amplia Cobertura social Como servicio Fúnebre Y cremación A nivel nacional Cooperativa de consumo Salpúdica Cooperativa de todos Los trabajadores De la salud Hacen el socio Mandando un mensaje Por whatsapp Para el 092 500 202 Siempre mejor El original Que la copia Para su chévere Leve Yagüero en importación Ahora Migueletti Piedra Alta Yagüero en importación A teléfono 2908 1136 Montevideo Festeja Festija lo grande En sus 300 años A ver qué pasa Julio Torre. Otomóvil de Sidreco del Julio veinticinco que nunca falta, adelante Julio con indumentaria deportiva arriba. Decíamos que por esta ruta, número veintiséis, con un fuerte viento cruzado, aquí la gente del Dolores Cicle Club encabezando las primeras colocaciones, allí trabaja Martín Calvo, Martín Castro, Germán Fernández, viene también Matías Gómez, Tomás Lucas, viene la presencia de Nahuel García, más atrás Valentín Rosselló, aparece el Nacho Maldonado con su hermano Anderson Maldonado, está la presencia de Roderick Asconegui, está Agustín Moreira, trabaja el Maya, Luca Gaday, pegadito, viene Leandro Vidal, está Ricardo Gueves, Oscar Araujo, Federico Clara, está Nahuel Hernández Cousan, Santiago Méndez, Jonathan Barbosa, la presencia de Santiago Pérez Helguera, está Ivo Weicker, está la presencia también de Juan Caorci, aparece Gonzalo Moraida, Pablo Ancheri, está Samuel Morales, Pablo Bonilla, allí también la presencia de Juan Echeverría, más atrás Batía Gómez, Tomás Lucas, Nahuel García, Valentín Rosselló, aparece Pablo Troncoso, a su rueda Facundo Ortiz, la abren sobre la izquierda, aparece Michael Tavares, está Tomás Boyano y Lucas Pianos, también allí aparece la presencia, con la casaca del equipo del Fénix, Adrián Rodríguez, está Marcelo Farinia, está Diego González, también está la presencia de Héctor Aguilar, está Fausto Gómez, está Gastón Cordero, viene Jorge Jacinti, trepando, copando posiciones hacia arriba, trabaja Gerardo Piore, está Joaquín Anzola Vérez, está también Ricardo Pereira, más atrás Jorge Seija, la presencia de Nahuel Suárez de Limas, el tigre de tambores, está también allí Mariano de Fino, está Sebastián Colla, viene también Eduardo Trichini, está Valentín Correa, la presencia de Pablo Anchieri, también Jonathan Alpuis, está Ezequiel Rodríguez, Brandon Ramírez, está también Gabriel Richard, este es el panorama que tenemos aquí, desde la mitad del grupo, hacia la cabeza de la serpiente de colores, aparece ahora Sebastián Castro, también Mateo Mascarañas, quiere trepar Richard Cabrera, allí también lo hace Ramírez Marandino, de cambio, te digo adelante. se viene el embalaje tremendo, repecho, allí están los tres, Wistienki, Alonso, Lionel Rodríguez, se viene encima, en la cima, carnito, cedricón del julio 25, dale que te dale, con Urbaina. Segundo embalaje de la mañana, por el premio Cima, se sacude la bandera, cuadro, lo arranca el loco, Lionel Rodríguez, va a ganar el del club ciclista Cerro Largo, primero Lionel Rodríguez, segundo Agustín Alonso, tercero, el brasileño Guillerme de la Poana, en ese orden se resolvió el embalaje, por el premio Cima, primero Lionel Rodríguez, club ciclista Cerro Largo, segundo Agustín Alonso, club ciclista, náutico Moca de Cufré, tercero, terminó el competidor Guillerme, el brasileño de la Poana Team, el muchacho de Montenegro, así se resolvió el embalaje, por el premio Cima. En la Cima, Gran Fibre y Cog del Julio 25, en un gafalte, donde estuvo abriendo la marcha, Zancat, afirmar tus derechos, en el stop de vino de Carolina, el gran vino del Uruguay, le pusieron sabor, Pablo. Comodol, llevarían las piedras, el punto justo de las cosas ricas, siempre adelante, Juanca. Con instrumentación deportiva, arriba las mallas de Ronda de América, llegaron paraditos los pedales, Pablo. Como la Cooperativa de Salud Pública, 092-500-202, porque ahí está el crédito de la competencia. Con acá, más rápido, más fácil, primero, siempre usted. Como Fosmetal, Fondo Social Metalúrgico, voy, voy al estudio móvil, Juanca. Víctor Cardenino, Sociedad Anónima, cierra, al servicio del país. Segundo embalaje, por el premio CIMA, en la cima, Cedricot, del julio 25. Este gran premio. Vino de Carolina, el gran vino del Uruguay. Arribó primero, Leonel Rodríguez. Primero, estuvo Fosmetal, Fondo Social Metalúrgico. Después, pasaron rodando, Agustín Alonso y Wisinski. Con neumáticos, Millán, en sus tres casas, el comentario de Luis Ascano. Que lo presenta, hace químicos, alquiler y ventas, o de baños químicos, 099-59-07-82, Piderería Gringlas, de Wilson y Sebastián Muñoz, y los rochas, distribuidores en San Carlos. Llegó el embalaje, encima bonificado, y de Leonel Rodríguez, que lleva los tres segundos, ahora en la general, pasa al Nacho Maldonado por un segundo. Quiere decir que va quedando sexto, a 34 segundos del líder. Mientras tanto, Agustín Alonso, de 2'34, ahora está a 2'32, y llevaban 2'50. Quiere decir que, matemáticamente, en el camino, estaría siendo segundo. Lo de Guillermo, la verdad que, lógicamente, bajó un segundo. 17'29, pero, aumentó, un punto, en lo que es encima, y se sigue afianzando, en ese premio. El comentario, de Luis Bernardo Azcano, una presentación, de Vidrería Gringlas, Rivadavia, 18'92, Montevideo, alquílicos, 099-590-108, o sin saru, utilicé colares, que distribuye, San Faro, Sociedad Anónima, 092-723-716. Nos acercamos, a la intersección, de la 26, con la 18, rumbo a Vergara, que estará ya expectante, van a dejar, los tallarines, o los ravioles, para que se baje, la bandera cuadro, en ese pago tan lindo, vamos, a Montevideo. Venimos a estudios, acá una FENAPE, Zapita, CRT Internacional de la Educación, ahí buscando el crédito, de la competencia, como a CACA, más rápido, más fácil, siempre, paradito en los pedales, como la cooperativa, de consumo, de salud pública, Sete Socio, por el 092-500-202, nos anuncia, Farmacia Maldonado, una farmacia diferente, y en forma, la dama del ciclismo, María José Valdés, con Brou, y el Banco País. Hacemos una referencia, en el camino. Una referencia, en el camino, como ya fueron importación, todo para su Chevrolet. Y vamos abriendo la marcha. Lo hacemos con FANCAP, afirma tus derechos. A los 59 kilómetros de competencia, se disputó el segundo embalaje, por el premio de la cima. Premio de la cima, de Sidra y Cocktail, julio 25. Embalaje bonificado, que ganó el competidor, Lionel Rodríguez, y lo hizo en un tiempo. De allá las respuestas, en más de 80 años. Una hora, 35 minutos, 9 segundos, y lo hacía con este promedio de marcha. Un promedio de granja, fracquia, Fraymarco, Florida. 37 kilómetros, 200 metros, en la hora, para los que llegaron primeros. Primero, son como FOSMETAL, Fondo Social Metalúrgico. Primera posición para Lionel Rodríguez, segunda para Agustín Alonso, y tercera para Guillermo Wisniewski. Está viviendo el gran premio, Vinos de la Carolina, 100 años del vino del Uruguay. También está en disputa. Premio Sprinter, de Granja, fracquia, Fraymarco, Florida. El premio de la cima, de Sidra y Cocktail, julio 25. El premio de la revelación, de FENAPE, y su apete, CERETA Internacional de la Educación, con el premio de la regularidad. De allá las respuestas, en más de 80 años, el premio al mejor sub-23 de vida, servicio de acompañantes, y el premio a la Provisión Olímpica, de Indumentaria Deportiva Riva, Las Mayas, Hotel, la Selección Uruguaya. Cumplimos con algunos mensajes de Proquimur, protección total para sus cultivos, luego una batería de chingles, de la mano del mexicano Ramón Villa, y cuando volvemos, ponemos la carrera hasta el momento, como nos dijo Carlos, y la voz de la Dama del Ciclismo. Vamos a saludar por aquí a Walter, que dice, buen día, gente, que tengan un día con mucho éxito, saludos a Rodrigo Barbosa, y a Sergio Doprado, desde Rivera, mucho éxito para ellos, por aquí tenemos, fuerza Pablito, con fe, suerte desde Tarariras, también tenemos a Marcelo, que nos dice, vamos arriba al Cerro Largo, Etel, nos dice por aquí, vamos arriba, los guerreros, del departamento de Dolores, por aquí tenemos a Lili, vamos y vamos, el náutico boca de Cufré, Cami, vamos arriba, los muchachos del Alas Rojas de Santa Lucía, y vamos a ir cerrando esta ronda de mensajitos, cuando nos dicen buenos días, buena transmisión, buena transmisión, recién me prendo, vamos arriba, saludos desde Las Cano. Montevideo en verano, te ofrece un montón de actividades, para que disfrutes al máximo estas vacaciones, propuestas recreativas, culturales e inclusivas, deportes, espectáculos en vivo, y toda la información, para que puedas cuidarte y disfrutar todos los días, Monteverano, viví el verano en cuerpo y alma, Intendencia de Montevideo. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro, 2-902-3131, Ayala.com.uy. Ayala lisa en Yaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala, seguro tiene. Tu Chevrolet vale más, con respuestas originales, Chevrolet, en Yaguarón. Ahora en Miguelete y Piedra Alta, y acordate, que siempre es mejor el original que la copia, teléfono 2-908-1136. El Yaguarón, repuestos originales, El Yaguarón. Hola. Esta noche vamos a salir, te estoy llamando, te quiero decir, lo que nunca puede faltar, el vino del Uruguay, de la Carolina, compartiendo una noche divina, lo que nunca puede faltar, el vino del Uruguay, de la Carolina, en la previa con amigos y amigas, lo que nunca puede faltar, el vino del Uruguay, de la Carolina. Probá el tinto frutal suave, te va a encantar. ¿Cuántas veces alquilar un baño químico fue todo un problema? Por eso, en Ace Químicos, contamos con el mejor grupo de gestión, en el alquiler de baños, las 24 horas, los 365 días del año. Las mejores fiestas y eventos del país, confían en nosotros. Tenemos los mejores baños americanos, duchas y cabinas de seguridad. Entrega y retiro sin costos. Por todo esto y mucho más, Ace Químicos, es la empresa líder del Uruguay. Comunicate y solicita asesoramiento al 099-590-782 o 2294-1128. Ve químicos arroba hotmail.com Hay cosas en este rincón del mundo con las que nacemos, que no salen naturalmente, que las sentimos, que no se fuerzan. En Los Dos Carlitos, hace más de 50 años que sentimos el orgullo de ser artesanos por naturaleza. Al día de hoy, pasadas tres generaciones, seguimos sintiendo la misma pasión y respeto por el trabajo artesanal, elaborando chorizos, salames, bondiolas y una amplia cartera de cocidos con el diferencial único que solo las antiguas recetas familiares pueden regalar. Los Dos Carlitos, artesanos por naturaleza. Venimos a estudios con Frapes, a PITACERTE internacional de la educación. A continuación y con la presentación de Granja Fraquia, Frémarco, Florida, la dama del ciclismo, María José Valdés, pone la competencia hasta el momento. El pelotón multicolor partió del Mojón 3 de la ruta 26 en la ciudad de Melo para llegar a Vergara con un total de 137 kilómetros de competencia. En los primeros kilómetros de carrera se dieron varios intentos de fugas que fueron controlados por el pelotón, donde se registraba un promedio de marcha de 38 kilómetros, 420 metros en la hora. Cuando se cumplen 30 minutos de carrera, Guillermo, Guillermo Wysniewski, Anderson Maldonado, Agustín Alonso y Leónel Rodríguez son las cuatro voluntades que abren la marcha. A los 29 kilómetros se disputó el primer punto caliente de la jornada, embalaje por el premio de la cima que ganó Guillermo Wysniewski con un tiempo de 47 minutos 53 segundos y un promedio de marcha de 36 kilómetros, 340 metros en la hora. Segunda posición para Agustín Alonso y tercera para Leónel Rodríguez. 45 segundos es la diferencia de los que abren la marcha con respecto al pelotón principal, aumentando esa diferencia a un minuto 51 segundos cuando iba una hora a 15 minutos de carrera. Con una diferencia de 2 minutos 30 segundos de los punteros con respecto al pelotón se disputó el segundo embalaje del premio de la cima, embalaje bonificado que ganó Leónel Rodríguez con un tiempo de 1 hora 35 minutos 9 segundos y un promedio de marcha de 37 kilómetros 200 metros en la hora. Segunda posición para Agustín Alonso y tercera para Guillermo Wysniewski quien es el que lidera la tabla de este premio con 10 puntos. Hasta aquí Granja Fráquia. Fray Marco Florida presentó en la voz de la Dama del Ciclismo María José Valdés en la competencia. Hasta el momento nosotros viajamos al Estudio Móvel a Héctor Cardelino y sea 100 años al servicio del país. Y la actualidad de Ruta de América. cuando nos acercamos a paso decidido a la zona de la Ruta 18 rumbo a Vergara con una enorme laguna sobre nuestra derecha. Explicanos Juan Carlos esto tiene un motivo. Informa Banco República a México país. Claro, las represas tienen la emisión del riego del arroz como ustedes lo pueden ver ahí al otro lado entonces de ahí se saca el agua para regar el arroz por Benibel por declive se logra regar todas las hectáreas de arroz que ustedes ven. Y también por allí mata un poco el tiempo con algún anzuelito. Ah, sí, con un ceñuelo para hacer un poco de espini está bueno hay buenas personas. González González la Ruta de América de Gran Premio Vinos de Carolina y Gran Vino y Luruguay. Nos metemos en la emoción de la ruta 26 nos vamos a Julio Torres. Otomóvil de Cedricón del Julio 25 que nunca falta de cambio Julio, sí. All right, baterías en la casa de la batería. Atención y informa. Banco República al Banco País. Así se armó la guerra. Hay ataques constantes. Salieron Enrique Peculio Lucas Tiano ambos de Paisa uno por la Santucera otro por el Paisa Anduril luego se unieron Pablo Anchieri con Diego González y Mateo Mascaranias pero una fuerte reacción del grupo mayoritario donde trabaja la gente del Cerro Largo conjuntamente con el Dolores de Ciclet Club con Bruno Castro con la presencia de Michael Tavares y hay que ver cómo le va Jorge Chotinti es impresionante cuando aparece atención ahora son cuatro las unidades que están por la derecha hemos dicho Martín Echeverría aquí lo vemos Juan Echeverría debo decir uno cincuenta y cuatro es la diferencia que nos muestra el comisario nos vamos acercando aparece Samuel Morales también allí Juan Echeverría que le da morir hay otro hombre del láutico que aparece para darle el plunder a las rocas es Nahuel Hernández Nahuel Hernández Couchán que se respuesta sobre el centro de la calzada y le da morir y Matías Gómez de la piedra del paisa Andúril reiteramos Matías Juan Echeverría y está también la presencia del competidor Nahuel Hernández representante con la grifa número doscientos cuarenta y cuatro Samuel Morales son las cuatro unidades que han tomado unos doscientos metros cuando después de varios constantes ataques ahora se han despegado del grupo mayoritario emoción tras emoción esto es Radio Ciclismo CX30 Radio Nacional desde la motomóvil de Cidra y Costa Julio 25 de cambio te digo adelante con instrumentaria deportiva arriba las más rutas de América Pablo vamos para esto en los pedales o como la cooperativa de consumo de salud pública cero veintidós quinientos doscientos dos ya se avisora la ruta que nos va a conducir a Vergara la dieciocho se espera con expectativa precisamente se pago lindo con la presencia de pedalistas de ruta de América Juan Carlos expectativa total estoy seguro allí en la intersección de la dieciocho con la veintiséis el saludo para Néstor Amaro el principal de agroverterinaria JN para Luis García en agromarín para Robert para el Maxi Sosa mi conductor del hipismo el saludo para él también y para toda la barra del ecuestro de Río Branco un saludo grande vengan hasta la ruta dieciocho para presenciar el pasaje de la caravana estamos muy cerca agrego un saludo para Ramiro Llanoni un consecuente oyente un sanducero que trabaja en Copay en la cooperativa de transporte que está pendiente de las transmisiones a su papá también aquel viejo dirigente del club River Plate de Paysandú un abrazo en la distancia aquí estamos vamos a Conor Rubaina automóvil de Cidricóctel Julio 25 que nunca falte con los que están en punta Luis distribuidor oficial SKF Patricio descuenta el pelotón principal un minuto cincuenta y cuatro segundos uno cincuenta y cuatro es la diferencia que llevan los tres punteros Agustín Alonso del club náutico Boca de Cufré Leonel Rodríguez del club ciclista Cerro Largo y el brasileño Quilierme Vieneschi ahí de la Puanatrin de Nuevo Hamburgo en el estado de Río Grande de los Zul reiteramos se mantienen los tres cabezas de carrera pero ahora de los dos minutos treinta bajo a dos minutos y ahora en estos momentos la diferencia es de un minuto cincuenta y cuatro segundos esta fuga le lleva al pelotón principal y con mensajes de Proquimur mensajes de Proquimur protección total para sus cultivos el abrazo al Charumo para Richard Acosta para Barrio Fabrito Marechal en Durazno para Álvaro Suárez Martínez en Rivera y para el hombre de Pedro que está ahora residiendo por Montevideo y que también nos atiende cuando vamos por Lares Río Negrenses allá por Nuevo Berlín por San Javier el saludo para Julián Anzola Vérez desde la caravana de Ruta de América quinta etapa rumbo a Berger a firmar sus derechos se firmó por el plebiscito para eliminar a FAP mete una a FANCAP a TICNT ¿Estás endeudado? Los intereses y moras se hacen impagables vos podés solucionarlo firma por una deuda justa 0-800-11-46 y libreza firma en la punta como Ayala Libre en repuesto para ómnibus camiones Mercedes y Volkswagen Ayala 80 arios vendiendo el repuesto de seguro en Alicia 12-81 trífono 29-02-31-31 Pablo una referencia una referencia en el camino de Jaguar en importación todo para su Chevroleta 1-2-3 puntero Leonel Rodríguez Agustín Alonso el brasileño Virchensky caminando decididamente por el centro de la calzada oscilando la diferencia con el pelotón donde Maya va el Maya líder Luca Gaday del crucificista Dolores en dos minutos baja un poquito sube bajo un poquito así está y cómo lo ve Luis Azcano lo presenta hace químicos alquiler y ventas de baños químicos 099-59-07-82 vidrería Green Glass de Wilson y Sebastián Muñoz y los Rochas distribuidores en San Carlos decíamos que esto a los que están primeros en la general no les servía porque Agustín Alonso es un buen contrarrelojero ahora ya lo están poniendo dentro del cuadro lo han bajado desde el segundo lugar porque lógicamente 2.32 es la diferencia que necesita Agustín Alonso para estar allá arriba y ahora ya está en 1.54 como quien dice la gente de Cerro Largo que había comenzado a trabajar con lo que corresponde al Dolores para traerlo al pelotón acercarlo pero tal vez no quieran tomar la escapada una porque tienen allí a lo que corresponde un competidor como el Leonel Rodríguez que va para su ciudad que va con las condiciones de gran sprinter que sería ganador si llegaran esos tres y pueden mantenerlo ahí en un minuto un minuto y medio y darle la posibilidad de que pueda decidir en su lugar esperemos si eso lo acepta el pelotón o comienza el ataque de un Rodríguez Cajonegui y o de los dos Maldonado esperemos que conteste el comentario bajando una presentación de vidrería Green Class Riva Vía 18 92 Montevideo Azequimicos 21 94 11 28 Isaru artículos de oficina distribución de Sanfar Sociedad Anónima 092 723 716 vamos a la motomóvil número 2 Julio Torres el recog del Julio 25 que nunca falta el cambio si por raíz de batería la casa de la batería Julio atención informa Banco República al Banco País en el gran premio pinos de la 5 acesinos de evolución de ruta hacia América hasta afiliate al SUPU y ganan beneficios asistencia jurídica gratuita en todos los departamentos y un fin de beneficios y convenios en pro del bienestar del trabajador policial y su familia hablando siempre para los derechos laborales de los trabajadores policiales afiliate al SUPU 091 237 445 nos acercamos decididamente a la ruta 18 atrás un kilómetro vienen los ciclistas vamos a la motomóvil número 1 adelante con instrumentaria deportiva arriba a la malla de ruta hacia América acento que se vio en el pelotón pero Guillermo mantiene la punta y se vino se quedó un poquito Agustín Alonso y ahora en estos momentos cuando el brasileño Guillermo mantiene la punta de la carrera a unos 150 metros tenemos a Pablo Troncoso del club ciclista Fénix Leonel Rodríguez del club ciclista Cerro Largo Pablo Anchieri el club náutico Boca de Cufré que se lo trae Agustín Alonso son cuatro pero el pelotón principal reaccionó rápidamente ahí se les viene el grupo mayoritario estos cuatro van a tomar contacto con la rueda de Guillermo el brasileño de la Fueratín Pablo Troncoso Agustín Alonso Leonel Rodríguez y Pablo Anchieri furibundo ataque del pelotón principal para tomar la punta de la competencia y Capó avanza rueda y gira toda la velocidad del seguro que no lo mejor es el problema de compra Loxi distribuidor oficial Loxi y ahora 1665 teléfono 29 02 25 15 Juan Carlos allí en la rotonda donde hacen B prácticamente la 26 con la ingreso a la ruta 18 y camino a Río Branco se abre el corazón de los espectadores que muy buen número han llegado a ese punto explícalo se vino la gente de Río Branco de las adyacencias a la intervención de la 18 con la 26 y teniendo de marco lo que es el amarillal ya de la punta del arroz porque estamos muy cerca de la cosecha mirá tocayo date vuelta el panorama tienes ahí el arrozal a pleno el azule a la derecha y así se va identificando este paisaje hasta llegar a Vergara y se anunció farmacia Maldonado una farmacia diferente Pablo sidra y cóctel julio 25 deliciosos refrescantes sabores frutales intensos viene el movie en todo momento descubre y proba y disfruta en sus diferentes preparaciones a sidra y cóctel julio 25 que nunca falte pedidos al cerro 28 332 524 panja franquia corte fresco de cerdo magro asado de finanzas pulva de jamón y mochila matamorito y mucho más de chorizo son los de franquia con riqueza jamón morrón y queso fray marco de San Flor y va 43 11 61 26 desde afuto denunciamos que el gobierno desmantela la auto en los primeros tres años se cortaron 11 millones de dólares en el cuarto año continuamos aumentando el recorte defendemos lo nuestro defendemos la auto afuto pinta el CNT abrazo grande para Bruno Viñoli de siete anitos que está escuchando la emisión abrazo grande Bruno a ropa deportiva irse arriba con identidad propia arriba tenemos 099 692 415 vamos a reiterar quienes están ahora pintando la punta de la carrera que viene a paso de vorágine y después se viene el hombre de la radio ya cruzaron en una referencia en la ruta 18 cañada grande en una referencia en el camino que rindo se llegó a una importación de todos los parecidos de la regueta usted estaba en el top de vinos de la Carolina el gran vino del Uruguay Pablo en las piedras en las piedras al buen gusto se les llama Dolce María confiterio Dolce María el punto justo de las cosas ricas tempramos en instrucciones del año 13 que irá a Pilar Cabrera o llamarnos al teléfono 2365 991 48 y me hay recibir enero a tus contactos sin necesidad de recordar asilo a través del Borough vincula tu cuenta del banco a tu número de celular y listo Banco República nuestro banco país vamos a Conor abriendo la marcha de esta carrera en la quinta etapa Camino Vergara abriendo la marcha Zangata firmó su automóvil en Cedricón del Julio 25 en un gafal de Patricio Ruta 18 ese es el escenario aquí volcados por la derecha 1, 2, 3, 4, 5 punteros Pablo Angeli el Puma de Carbelo con la valla del club náutico Boca de Cufré el brasileño Guilherme con la vela Paratín Lionel Rodríguez con la del club ciclista Cerro Largo Agustín Alonso con el club Boca náutico de Cufré y allí está Pablo Antroncoso el del club ciclista Fénix con la tricolor de Camino Valorado se van a morir por la derecha paso firme seguro decidido le van en forma espectacular allí están en forma trabajando espectacularmente Agustín Alonso se prende a la rueda a Pablo Troncoso Pablo Angeli en el tercer peldaño allí está el brasileño Guilherme y Lionel Rodríguez mira para atrás allá viene el tubo bueno allá viene el grupo posoritario el pelotón principal a tratar de darles casa pero mantienen mantienen la ventajita allí están los jugados Agustín Alonso mira para atrás tira tira Pablo Troncoso se rasca en su máquina le da a morir se acabó la Pablo Angeli sube el brasileño Guilherme Lionel Rodríguez en el último peldaño así las cosas con la punta de la carrera en los dos carlitos sentimos el orgullo de ser artesanos por Naturaliza pasadas tres generaciones seguimos produciendo productos con calidad de igualado y el diferencial único que solo las antiguas recetas familiares pueden regalar los dos carlitos artesanos por Naturaliza ya como se acorta la diferencia pese a que vienen a una marcha de cincuenta y cinco en la hora de acuerdo al rotómetro de nuestra camioneta del móvil de radiociclismo mira como vienen los cinco pero atrás atrás el crujir de piñones y cadenas comentalo Luis Azcano lo presenta hace químicos alquiler y venta de baños químicos a cero noventa y nueve cincuenta y nueve cero siete ochenta y dos a vidre y a gringlas de Wilson y Sebastián Muñoz y los rochas distribuidores en San Carlos los de atrás lógicamente ya tienen que tomar porque ahora está Pablo Ancheri allí que está uno diecisiete que también entrarían a complicar tenemos entonces estos cinco punteros como decía Ancheri Guillerme Leonel Rodríguez Alonso y Pablo Troncoso que se sumó que Pablo Troncoso está también allí a uno veintinueve o sea que está bastante cerca puede complicar las acciones va a tener que moverse Gaddai con el Dolores Cicres y también la gente de Cerro Largo porque lógicamente ahora Leonel Rodríguez solo tampoco adelante puede hacer mucho tenemos pero lo decíamos que cuando dobláramos en la ruta dieciocho íbamos a tener el viento de cola quiere decir que ahí es donde van a elevar el promedio el comentario sacando lo parecido medrería rígola arriba la vía dieciocho noventa y dos punto de video arce químicos veintiuno veinticuatro ronza veintiocho bizarro utilices escolares que distribuye Sanfer sociedad anónima número noventa y dos siete veinticinco siete veinticinco siete uno seis creo que hay uno que abandonó el barco vamos mientras tanto a la motomóvil número dos dice el rincón que el julio veinticinco julio que nunca falte cambió el viento a esta ruta número veintiocho es todo cero y blanco desde el centro de la calzada hacia atrás aparece Matías Prisa Jorge Chacintí está el chico Bruno Castro a la derecha aparece Agustín Moreira pegadito al maya también aparece Mariano de Pino Gabriel Richal la presencia de la vida nueva con Marcos Cachet y Diego Vitale también Martín Calvo está Germán Fernández viene también Martín Castro aparece la presencia de Mateo Bajarañas está Jonathan Alfuiz está Araujo así están las cosas Joaquín así aparece Cagorti también lo hace Jonathan Almada la expectativa gran emoción mueven realmente impresionante aparece Nahuel García también Anzola Vérez aparece así el chico Tomás también la presencia Federico Clara así te cambio te digo adelante se viene un nuevo embalaje transitando el último kilómetro para que se encuentre en el Mojón 3.95 por el primer premio de Sprinter de la mañana de hoy premio Sprinter Garanja Fraquia Fraquemarco San Floridá comenzaron a estirarse de vuelta está la logística preparada vamos a ti con Rubaina se viene el primer embalaje por el premio Sprinter de la mañana aquí en plena ruta 18 lo va a arrancar Agustín Alonso atención Al Alonso segundo Troncoso tercero Ancheri en ese orden se resolvió reiteramos ganó Agustín Alonso segundo Pablo Troncoso y tercero Pablo Ancheri así se resolvió este embalaje por el premio Sprinter en forma espectacular pasó Lionel Rodríguez se quedó el brasileño Guilherme que ahí todavía no ha sido absorbido por el pelotón principal que se viera a tomar la punta de la carrera busco el cambio por batería Raíz en la casa de la batería en el top de vino de la Carolina el gran vino de Uruguay se disfrutó un nuevo embalaje por el premio Sprinter Gran Canfraquia Fray Marcos en Florida a ver si podemos registrar la diferencia que existen entre el cruce de los punteros que fueron jugados por la bandera cuadro por el Sprinter y el pelotón que persigue adelante con la patrilla Robaina con Raíz de batería en la casa de la batería exactamente los punteros le llevan 30 segundos al brasileño Guilherme 36 segundos al pelotón principal que se viene que le da morir para intentar tomar contacto con la punta de la carrera ahí los amigos oyentes de Radio Sequismo de CX30 Radio Nacional de Montero de Uruguay están los 3 punteros ahí los 4 punteros con Pablo Troncoso del Fénix que le va a morir con Pablo Alchemi la dos maya del club autico boca de Cufré y con el loco Leoneo Rodríguez reiteramos ahí 30 segundos sobre el brasileño Guilherme 36 sobre el pelotón principal o 200 de la sala repuestos el más de 80 años los que están en punta con Luxi distribuidor oficial en Cica y Fín tras la realidad de un nuevo punto caliente con la victoria de Agustín Alonso que dice Luis Azcano lo presenta C Químicos Alquiler y Ventas de Baños Químicos 099-59-0782 Vidrería Gringlas de Wilson y Sebastián Muñoz y los Rochas distribuidores San Carlos un embalaje un embalaje un embalaje Sprinter que lógicamente Agustín Alonso el hombre del boca de Cufré triunfó bien sobre Pablo Troncoso y sobre Pablo Ancheri pero nos extraña un poquito porque Ancheri estaba segundo en el premio Sprinter y Alonso lo supera lógicamente estaba a tiro de Federico Clara Pablo Ancheri veremos Contese cambió la carrera ahora ataca con dos el boca de Cufré lógicamente el que está más cerca en la general es Pablo Ancheri que lo habíamos dicho a uno diecisiete y bueno lo que puede pasar es que rápidamente el pelotón se decida venir a buscar sabíamos que lógicamente esperamos nosotros particularmente un ataque de Asconegui un ataque de los hermanos Maldonado y veremos qué pasa con Pablito Bonilla también pero no olvidarse que ha gastado el competidor Leónel Rodríguez pero va para sus pagos y bueno cuando se ve una bandera cuadros el hombre aunque venga mal herido el ciclista y qué generosista quiere definir queremos que aconseguir el comentario bajando una presentación de vidrería Green Glass Regóndale 18 92 Montevideo Azequímicos 22 94 11 28 Visaru útiles escolares que distribuye San Faro Sociedad Anónima 0 92 7 23 7 1 6 Campos plantillo de arroz también de soja y muchos verdes donde la ganadería juega un papel proponderante dan el marco a los costados del cruce de ruta de América nos vamos a Montevideo Venimos a estudios con FENAPES APT-CNT Internacional de la Educación buscando el crédito de la competencia como acá más rápido más fácil siempre paradito en los pedales como la cooperativa de consumo de salud pública este socio por el 0 92 500 202 porque estamos en carrera con APP Calefacciones 0 95 246 345 Anuncia Farmacia Maldonado una farmacia diferente y una forma la dama del ciclismo María José Valdés de la mano del Brow y la Banco País hacemos una referencia en el camino como ya vuelo en importación todo para su Chevrolet y vamos abriendo la marcha lo hacemos con FANCAP afirma tus derechos a los 82 kilómetros 700 metros de competencia se disputó el primer embalaje por el premio Sprinter premio Sprinter de Granja Fracchia Fraymarco Florida que lo ganó el competidor Agustín Alonso y lo hizo en un tiempo de allá las repuestos en más de 80 años 2 horas 8 minutos 12 segundos y lo hacía con este promedio de marcha un promedio de Granja Fracchia Fraymarco Florida 38 kilómetros 710 metros en la hora para los que llegaron primeros primeros como Fos Metal Fondo Social Metalúrgico primera posición para Agustín Alonso segunda para Pablo Troncoso y tercera para Pablo Anchieri estás viviendo de grana premios vinos de la Carolina 100 años del vino del Uruguay premio Sprinter de Granja Fracchia Fraymarco Florida premio de la cima de Sidra y Cocktail Julio 25 premio a la revelación de FENAPE Zapite CNT Internacional de la Educación premio a la regularidad de Ayala Respuestos en más de 80 años premio al mejor sub 23 de vida servicio de acompañantes y premio a la provincia olímpica de Indumentaria Deportiva Riva a las mayas de la selección uruguaya vamos con algunos mensajes de Proquimur protección total para su cultivo y luego el mexicano Ramón Villa nos invita a pasear por una batería de chingles pero antes mi querida dama del ciclismo vamos a seguir con el hombre de la radio perfecto entonces dejamos la batería de chingles y luego los mensajes nos metemos con el hombre de la radio vamos a saludar a Carmen que dice buen día desde San Luis Argentina saludos a todos los periodistas y felicitaciones por la transmisión Ivón dice vamos Agustín a meterle a esa diferencia para favorecer al equipo Emanuel hola buen día buenas tardes vamos Agustín Alonso que hoy sos el ganador saludos desde Libertad y por aquí tenemos a Andrés que nos dice muy buena la transmisión los estoy escuchando desde Santa Fe Argentina a continuación a través de Montevideo Online a CX30 Radio Nacional 95.1 FM Renovación el Melo y la gran cadena de emisoras del ciclismo nacional llega el hombre de la radio un trabajo periodístico de Luis Alberto Bartonelli que presenta en exclusiva Vinos de la Carolina en el gran premio 100 años Hotel Vino del Uruguay hola esta noche vamos a salir te estoy llamando te quiero decir lo que nunca puede faltar el vino del Uruguay de la Carolina compartiendo una noche divina lo que nunca puede faltar el vino del Uruguay de la Carolina en la previa con amigos y amigas lo que nunca puede faltar el vino del Uruguay de la Carolina proba el tinto frutal suave te va a encantar prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor entró mi cuadro hoy salió a matar explota el mundo y yo me muero carnaval cayó en los primeros días de febrero por lo general estamos acostumbrados allá a mitad de febrero en adelante tener la semana del bombo del platillo del revolante del chachá del tamboril de la cara pintada de la mamadeja de los desfiles de carnaval que se van aglomerando en el recorrer de todo el recorrido de ruta de América por lo general llegamos después del desfile o el desfile llega después que nos vamos este año cayó muy temprano este año cayó por el 9 el 10 arrancando la semana para que también arrancara de esa manera ruta de América la ruta de América que hubo que peleaba que los dirigentes del FENI trabajaron muy duro para poder hacerla trabajaron muy duro para poder concretarla para que no se perdiera de ninguna manera y bajo ningún concepto de que las mallas de los distintos equipos salieran a recorrer las localidades los lugares las ciudades por donde iba a pasar la misma esta tuvo un tramo bastante distinto a la de los demás porque se salió de Montevideo se fue a Colonia se vino a Canelones se largó de una localidad en una hora de la mañana como todas las carreras donde se juntó mucha gente se fue de esa ciudad a José Pedro Varela otra ciudad que si usted pone a pensar iba a tener el recibimiento que tuvo la carrera imponente muchísima gente como también lo hubo en la alargada hacia Varela y como también hubo el recibimiento de la gente en Cerro Largo y la alargada de hoy de Cerro Largo y no le quepa la menor duda que ya está instalado allá nuestro compañero Iglesias con la red altoparlante retransmitiendo esta emisión en Vergara y que Vergara ya tiene que tener gente que con el mate con el termo que se arrima paulatinamente a los lugares por donde ingrese la carrera y hoy va un hijo de esa ciudad que mantiene la posibilidad también de querer mandar en su tierra de querer poner la chiva como la puso en dos etapas anteriores en dos carreras que ganó en la meta final para tener este último y lo va a esperar Vergara Vergara lo va a esperar con los brazos abiertos porque cada vez que llega a una carrera a una ciudad a una localidad a un lugar donde se espera con muchas ansias lo que es el deporte del pedal se vive se vive en la semana se vive en el día a día ya hay mirá que faltan tantos días o que la carrera viene porque eso es lo que tiene tanto Ruta de América como Vuelta Ciclista en Uruguay hacer dibujar en la cara del hombre de trabajo de ese hombre que día a día de la noche casi cuando todavía el día no despunta hasta la finalización de la tardecita que está trabajando en estos campos imponentes que vemos a un lado y al otro y a esa gente se le dibuja una sonrisa de cara que quizás no dure mucho porque usted vio que la carrera pasa y pasó cuando quiso con Raya se fue pero era el incentivo de ver algo distinto de ver algo que en este país y en el interior de nuestro país se vive de una manera muy pero muy interesante esta Ruta de América se lleva en el corazón de la misma y que sigue llevando en el corazón de la misma el relato de cada uno de nuestros compañeros porque la radio se explica de antes y algunas quedan todavía se han transformado en los celulares hoy para recepcionar con el celular en el oído lo que es la transmisión de la carrera y la gente se vuelca como un racismo a recibir todo esto pero ahora volvamos para ahí mirá falta no mucho falta en los relatos y los comentarios de cada uno de los integrantes de este equipo de radio que te están poniendo desde el arranque hasta ahora lo que pasa en el minuto a minuto de la carrera es lo que pasa adelante con dos motos trabajando permanentemente en el decorrer de la misma para llevarte de la cabeza a la cola lo que está pasando con los corredores con quienes están compitiendo y con el resto de las instituciones a la caravana de ruta de América le hacen grande aquellos que trabajan y no son ciclistas que no están arriba de la chiva sino que de una u otra manera ponen lo mejor de 100 en cada etapa para dar la posibilidad en el resguardo de la misma y en la seguridad de la misma por eso Vergara allá va allá va otra etapa más de ruta de América con la voz en el relato de Carlos Bentancur y de cada uno de nuestros compañeros agregando lo suyo poniendo lo suyo para que esto sea transmisión que usted me dice nos podremos equivocar pero nos equivocamos por esas cosas que tiene la vida pero no a breve no a propósito y no decimos ni adulamos ni alcahueteamos a nadie porque este derecho lo hemos ganado tramitiendo aquí y afuera en nuestro país así que por eso estamos en ruta y por eso vamos a estar en hoy Carlos Bentancur después del pasaje de joven Carlos Perdomo y radio ciclismo se va para Vergara en la voz de Luis Alberto Bertorelli compartíamos el hombre de la radio una presentación exclusiva Ramón de vinos de la Carolina por transsector y en calidad el gran vino del Uruguay hola esta noche vamos a salir te estoy llamando te quiero decir lo que nunca puede faltar el vino del Uruguay de la Carolina de la Carolina aquí va aquí va el gran premio Pablo vino de la Carolina el gran vino del Uruguay Vergara espera sí señor el municipio de Vergara apoyando el deporte recibe con orgullo la caravana de rutas de América municipio de Vergara vamos al contacto con nuestro móvil voto móvil número uno que escucho con Robaina se prepara la dos Julio Torres voto móvil de Cidricón del Julio 25 que nunca falta el cambio Patricio siguen los radios de baterías en la casa de la batería se estiran las diferencias amigos oyentes un minuto diez segundos uno diez marca la diferencia de los cuatro punteros sobre el pelotón principal Pablo Troncoso del club ciclista Feristira a la rueda Pablo Ancheli el puma de Carmelo del clonáutico boca de Cufré en el tercer peldaño Agustín Alonso del clonáutico boca de Cufré y cierran el cuarto peldaño el loco Leonel Rodríguez del club ciclista Cerro Largo por el costado derecho de ruta 18 rumbo a Vergara en esta quinta etapa de rutas de América ahí van los cuatro fugados del grupo mayoritario neumático millando de acción balanceo electrónico llanta de aleación de la tercera batería el neumático millando tres casas y ya 33 60 teléfono 22 0354 165 Carlos María Ramírez 295 y también ruta 5 y camino amarilla contame contame no le dan los ojos a Juan Carlos ni porque es un pago lindo el que atesora atención para toda la audiencia de Radio Ciclismo y del Libertador entrada a la escuela de Garado a la izquierda referencia en el camino de Jaguar una importación no todo para su Chebrole también está la presencia del puente sobre Arroyo Garado nos aproximamos a Plácido Rosa estamos en la décimo tercera sesión de Cerro Largo nos aproximamos al límite de 33 con Cerro Largo allí nos espera el puente sobre el río Tacuarí con los créditos de la carrera CAC más rápido más fácil llegante se firmó para que no te sumen años de trabajo su tele conectando el deporte y la cultura apita seguíete Julio Torre motomóvil número 2 ese dragón del Julio 25 que nunca falta adelante Julio bonita umentaria deportiva arriba las mallas de Ruta de América salteño anuncia farmacia Maldonado una farmacia diferente dar a la pretaria mover arriba allí con Alan Matías presa es el hombre que está en punta y asistirá la fila tras su rueda trabaja Martíacalvo también aparece la presencia de la casaca del Peñarol de Gloria con Oscar Arauco Santiago Pérez Alvera la gente de la La Roja también con Gonzalo Moreira y Nahuel Hernández Cousan más atrás la presencia de Tomás Moyano y allí un tridente sobre la izquierda atención está Juan Caorzi Mariano de Pino está también Agustín Moreira y la presencia del Mayo Cagalai tiene Jorge Jacinti aparece Nahuel García también el super del izquierdo allí Gerard Rocío de Anderson Maldonado también su hermano el Nacho Maldonado realmente impresionante el deponedor el paso que trae a las primeras ocasiones le cambio le digo adelante Raíte la casa de la batería representante de las grandes marcas Tío Negro Moura Barda César Goliar 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 y Lloasa tres casas el doctor Puey de esquina Ferreinal durante 234-09 50 Adrafiebra Ríbera 22 26 teléfono 24 03 43 33 100 Maldonado y esquina Xavari 2508 0196 Juan Carlos Nick clavadito 100 kilómetros es la referencia en el camino de llamar una importación de todo para su chévere Faltan 37 kilómetros para el batir de la bandera Cuadros en el final Aquí estamos prácticamente ya en Plácido Rosa Paso del Dragón El saludo para el amigo Eduardo Coronel aquel que me saludó en la primera etapa que largamos el hombre laburante del arroz que siempre está prendido al libertador El saludo para Juan Carlos Vaz también a la gente de las hípicas Tacuarí un abrazo grande a toda esa gente donde hace muchos años supe compartir y vivir ahí en Plácido Rosa cuando no había puente cuando estaba la balsa y cuando acompañé a mi padre en la tarea de balsero junto a otros más ahí en el Tacuarí así que un abrazo grande para toda la gente para toda la audiencia de Plácido Rosa En Uruguay y la región Proquimuro Protección Total para sus cultivos Motomóvil 1 Estamos en contacto con Radio Libertador como todas estas rutas de América Gracias porque la forma en que seguramente se multiplica la voz y la transmisión de Radio Ciclismo y la 30 hace un eco en ese lindo pago del departamento de 33 vamos a la motomóvil número 1 y Cidricóndil Julio 25 que nunca falte con los que primero Fondo Social Metalúrgico Patricio establecemos diferencias horarias tiempo un minuto dos segundos vuelve a descontar el pelotón principal Agustín Alonso Pablo Troncoso Pablo Angeri Leonel Rodríguez reiteramos un minuto dos segundos la diferencia de los cuatro punteros sobre el pelotón principal para 20 la 30 somos Radio Ciclismo nos preparamos para vivir el último embalaje por el premio Sprinter que será bonificado busco el cambio por batería de la casa de la batería premio Sprinter que se vendrá que afra y afra y marco de Florida ¿qué dice a todo esto con la perspectiva de cómo se está dando la carrera un minuto de diferencia atrás se viene ya acelerando ¿qué dice? Luis Azcano lo presenta C-Químicos aquí hay de ventas de baños químicos a 099-59-07-82 Videlería Green Glass Otewil Soricio Ojal Muñoz y Los Rochas distribuidores en San Carlos lo decíamos Leonel Rodríguez está 34 segundos del líder Pablo Angeri a 1'17 está pisando digamos el segundo puesto o sea estarían los dos velocistas Leonel Rodríguez y Pablo Angeri casi haciendo el 1-2 en este momento en la general Pablo Troncoso está 1-29 quedaría ya dentro de los 10 diríamos mejor en este momento estaría sexto aproximadamente así que por ahora la escapada es fructífera pero el pelotón va a tratar de acortar Nacho Maldonado no va a querer recargar el puesto Roderick Casconegi tampoco Anderson Maldonado tampoco y creo que Agustín Moraiza tampoco veremos qué pasa pero que será están jugando la gente del náutico Boca de Cufres con Alonso y con Angeri indudablemente lo están haciendo es lo que le queda acortar al máximo para ver si pueden llegar a los primeros lugares y allí Pablo Troncoso también ascendería como decíamos en la general por ahora los cuatro tienen firme lo que se ha descontado fueron ocho segundos pueden descontar más pero hay que esperar por ahora faltan muchos kilómetros esta diferencia es controlable por el pelotón quiere decir que en cualquier momento si se ponen a trabajar pueden tomar pero por ahora el sacrificio creo particularmente que son de tres de Alonso de Pablo Troncoso y de Agri el comentario Lacando lo presentó Vedrería Green Class Río David 18 Montevideo Acequímicos 22 94 11 28 Isaru Artículos escolares dice San Sociedad Anónima 723 716 Top Carolina el gran vino del Uruguay una referencia en el camino el jaguarón importación todo para su chevro atención gente vergarense cuánto falta Caco para culminar la etapa 35 kilómetros de la Carolina el nombre de un gran vino 100 años celebrando calidad para las paladades exigentes de la Carolina los veinos del Uruguay cruce sobre la vía férrea la primera entrada Plácido Rosa viniendo de 30 ahí a la derecha a nuestra izquierda porque vamos hacia lo que ves y un cartel que dice audas ahí está la gente saludando al auda de flores ahí a la derecha al lado del cartel más público aquí de Plácido Rosa el saludo para todos ellos y el aserradero característico a la entrada de esta localidad curva y contra curva cuando nos acercamos al puente río Tacuarí estamos cerca de ingresar al departamento de 33 Tóricas Patria Antela Crosser para niños y maestros Blanca Bien Blanca Fabricas en Uruguay Fabricas distribuye Santa Lucía Uniformes Teléfono 43 34 83 09 092 688 310 Santa Lucía Mojón 371 Si sos aportante después metada vos y tu familia tiene varios beneficios a derecho de servicio odontológico el montevideo y todo el interior Mienta de receta para vos y tu núcleo familiar repartida económica para recién nacido siempre los estudiosos de la casa bonos para útiles escolares fondmetal.org punto web Vergara ese pedacito de historia de la República Oriental del Uruguay Vergara ese punto geográfico del departamento del 33 con sus callecitas con la plaza la iglesia la comisaría el boliche o el almacén tradicional la vieja estación de ferrocarril Vergara ese ya del 1877 a 1887 José Fernández Vergara adquiría a su cuñada Luisa Ignacia Sarabia los campos destinados a la fundación del pueblo que por ese entonces se llamaba parao Vergara ese que fue creciendo con el empuje de inmigrantes sobre todo de italianos esos tanos que ponían ganas para de esta manera afincarse en este punto reitero de la República Oriental del Uruguay en el departamento de 33 Vergara así va el gran premio vino de la Carolina Pablo el gran vino del Uruguay Vergara el municipio de Vergara apoyando el deporte recibe con orgullo a la caravana de Ruta de América municipio de Vergara vino de la Carolina el gran vino del Uruguay y escucho así con una alegría y una felicidad de San Juan Carlos Eduardo coronel el oyente que lo saludaba recién es el que está parado de arriba de Alambrado con radio libertador de Vergara 1210 ahí me Pablo hicimos realidad un sueño histórico de toda la población pista profesional de ciclismo para todos en el polo deportivo de 33 a gobierno de 33 a siempre apoyando al deporte a buena visión de San La Fiedra con óptica de 18 lo mejor es linda de sol y la receta y ganador de cada etapa de la ruta hacia América se llevará un esplendio lente de sol de óptica 18 en La Fiedra Canelones es el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años para hacer más obras más cultura más deporte más limpieza y seguir creciendo juntos tu aporte fundamental si sos buen pagador y estás al día tenés un 15% de descuento en contribución inmobiliaria más un 10% por pago contado Canelones y 6 para vivir con todo gobierno de Canelones nos aproximamos al cruce sobre la vía férrea lo que antiguamente cuando no existía esta ruta cuando eran caminos de tierra estaba la parada 415 famosa en la región ahí se bajaba la gente y los venían a esperar en tractor o en carro con lo que tuvieran a mano para trasladarlos a toda esa inmensidad de campo lo que es Zapata lo que es las costas de la laguna hasta ahí la gente venía en el tren y se bajaba ahí ahí donde va a cruzar esta unidad móvil es el gran premio vino de la Carolina el gran vino del Uruguay y en el cruce de la vía férrea que citaba Juan Carlos aquí está el top también para los ciclistas van a faltar 26 kilómetros 700 metros y en el top de vino de la Carolina el gran vino del Uruguay es una referencia en el camino y se agarró una importación no todo para su chedro en tanto estamos a dos kilómetros del embalaje el saludo para el hombre que está con la bandera uruguaya y para que por el premio de Frinter Granja Frack y a Fray Marcos en Florida y que es bonificado vamos buscando el mejor promedio como Granja Frack y a Fray Marcos Florida siempre adelante Juanca bonitumentaria deportiva arriba las mallas derrotas de América pongan el sabor querido Pablo con Dolce María en las piedras el punto justo de las cosas ricas voy contigo al Estudio Móvil Héctor Cardolino Sociedad Donorivás y el año San Servicio del Padre y los de la Carolina el gran vino del Uruguay Alonso Troncoso Anchieri Rodríguez miran de reojo el cartel que se despliega en esta ruta 18 falta un kilómetro para el último esto es embalaje de la mañana que es bonificado por el premio Sprinter el premio Sprinter Granja Fraquiafra y Marcos en Florida después de esta sensación emotiva que significa el batir de la bandera serán los 25 últimos kilómetros de la etapa Vergara ahí van los primeros con Fosmital Fondo Social Meteorúrgico y vamos a ver la expectativa que existe se arma se arma se planifica se estructura se marcha paso sostenido cada uno piensa cómo se va a gestar el embalaje Alonso está en la punta Arruina está Toncoso después se aposta Lionel Rodríguez Anchieri cierra el camino se bate la bandera cuadro con honor Vaina dale que te dale automóvil de Cedricóctel Julio 25 Patricio que nunca falte en plena ruta 18 embalaje bonificado por el premio Sprinter corre Carlos con Leonel Rodríguez gana Leonel Rodríguez segundo Anchieri tercero Agustín Alonso cuarto Troncoso en ese orden reiteramos ganó loco Leonel Rodríguez segundo Pablo Anchieri tercero Agustín Alonso se resolvió este embalaje por el premio Sprinter bonificado aquí en ruta 18 con Vergara cada vez más cerca espero a ver el pelotón principal todavía se mantiene la diferencia en el torno del minuto los punteros sobre el grupo mayoritario y en el top de vino de la Carolina el gran vino del Uruguayo aparecieron los créditos de la carrera CAC más rápido más fácil para dictos los pedales con cooperativa de salud pública 092 500 202 les informa Banco República el Banco País cuenta regresiva en el punto del último embalaje con Robaina esperando el cruce del pelotón que seguramente viene a paso decidido para darle caza torpedeando la chance de los que están en la punta en Bonda Luxi distribuidor oficial y se cae con Robaina te escucho el cambio sí por radio batería Patricio la casa de la batería todavía no llegó el pelotón principal esperaba por el mismo está corriendo el cronómetro para tomar los tiempos Santigallala repuestos en más de 80 años Pablo ahí viene el mejor promedio como granja Fraquia Fraymarco Florida siempre adelante con indumentaria deportiva arriba las mallas de rutas de América una referencia en el camino como llegó en importación a todos para su Chevroleta pinos de la Carolina Patricio el vino del Uruguay pinos de la Carolina sí señor en el top amigos oyentes de Radio Ciclismo se mantiene la ventaja de un minuto del grupo ahí de los punteros sobre el pelotón principal allí preparándose en las primeras posiciones aparece atención allí está la presencia de Mateo Mascarañas está subiendo Gerardo Piore por el otro costado lo hace atento Walter Rafael Silva está del otro lado subiendo Matías Presa Lucas Gaddai aparece la presencia una farmacia diferente a ver si tenemos el contacto para el complemento de la marcha de esta etapa la quinta todavía no tenemos la recepción de Julio Torres en la motomóvil número dos ya le vamos a indicar ahora estoy adelante bonita deportiva arriba Julio bien cuando comenzamos a recorrer los últimos kilómetros atención porque realmente espectacular el ritmo vertiginoso que viene en las primeras colocaciones es realmente sensacional de tirar trabajar a Jorge y a Sinti pero al chico Sebastián Castro también del Dolores y Tecruz la presencia de Oscar Araujo la presencia también allí de Bruno Castro de Michael Tavares apareció Waker Mariano de Fino de Fino está Roderick Tasconegui aparece Juan Cabor y Mateo Mascarañas también la presencia allí del representante del FENIS Ricardo el FENIS así que suma por la izquierda Diego González aparece Aita Erland también el brasilero Guillermo Benic hacen el trencito porque atención el que tira ahora es Alan Matías presa a su rueda Jorge Yacinti Michael Tavares allí lo hace Oscar Araujo Mariano de Fino se estira en la fila de esta manera y aparece el Maya Lucas y delante de él está el saltenio Agustín Moreira le cambio le digo adelante con indumentaria deportiva arriba Carlitos la falla de rutas de América algo más del pago donde vamos a Vergara en el año 1903 se constituyó en Pueblo en 1936 algo que citaba colateralmente a este dato se instituía de vía férrea entre 33 y Río Branco en 1994 el 13 de diciembre se nombra Pueblo a este lugar aquí al que vamos llegando y otro dato fue preponderante un hijo de esta tierra Glauco Segovia titular del partido colorado que fue intendente de Montevideo en el año 1967 hostales de rutas de América presentadas por Granja Francia Frank Marcos Florida en la 30 y hoy especialmente con Radio Libertador de Vergara 1210 y que dice mientras hacía los números tirábamos esos datos y ahora son los números de la carrera Luis Ascano lo presenta hace químicos alquiler y ventas de varios químicos 099 59 07 82 o pidenaria Greenglass de Wilson y Ciudad Muñoz y los Docha distribuidores en San Carlos con este embalaje que gana Leonel Rodríguez está quedando quinto en la general a 31 segundos ya pasó al Nacho Maldonado ya pasó a Matías Presa y queda a un segundo de Roderick Cajonegui que está en cuarto lugar en lo que corresponde a Pablo Ancheri está a 1 15 pero hay que decir que Agustín Alonso en lo que corresponde al premio Fincher Agustín Alonso toma lo que corresponde el liderazgo y el comentario de Luis Bernardo Ascando una presentación de video de la Greenglass Rivadavia 1892 Montevideo Arcequímicos 22 94 11 28 Isaru Oficinas Materiales y Artículos de Oficina distribuye San Far Sociedad Anónima 092 723 716 Llamamos en un instante a Montevideo porque importa una referencia En el camino de Yagorón Importación todo para su chévere Pueblo Rincón a la vista cartel indicador y que decía Vargar a 18 kilómetros esa es la referencia En el camino de Yagorón Importación todo para su chévere Un saludo para mi compañero de transmisiones Cristian Rodríguez oriundo de estos pagos pero que está trabajando allá por Canelones y nos estaba saludando Y a los muchachos que están en estudio en la radio A Jorgito Un abrazo grande A Maica A toda la gente de la radio Gracias por estar y por cedernos y por cedernos el espacio en la mañana informativa del Libertador Vamos a Montevideo Venimos a estudios Todos para su Chevrolet Y vamos abriendo la marcha Lo hacemos con Fancap Afirma tus derechos A los 112 kilómetros de competencia se disputó el segundo embalaje del premio Sprinter Premio Sprinter de Granja Fraquia Fraymarco Florida Embalaje bonificado que ganó Leonel Rodríguez y lo hizo en un tiempo De allá en las repuestos en más de 80 años Dos horas cuarenta y un minutos diez segundos y lo hacía con este promedio de marcha Un promedio de Granja Fraquia Fraymarco Florida Cuarenta y un kilómetros setecientos metros en la hora para los que llegaron Primeros Primeros como Fosmetal Fondo Social Metalúrgico Primera posición para Leonel Rodríguez Segunda para Pablo Anchieri y tercera para Agustín Alonso Estás viviendo el gran premio Vinos de la Carolina Cien años del vino del Uruguay Está disputo también el premio Sprinter de Granja Fraquia Fraymarco Florida el premio de la cima de Sidra y Cocktail Julio 25 el premio Revelación de Fenape Zapintos RT Internacional de la Educación el premio a la regularidad de ayer repuestos en más de ochenta años el premio al mejor sub veintitrés de vida servicios de acompañantes y el premio a la provisa olímpica de indumentaria deportiva arriba a las mallas de la selección uruguaya vamos con algunos mensajes de Proquimur protección total para sus cultivos y luego rápidamente a una batería de chingles ponemos tres nada más de los mejores Ramón por aquí dice Marisa dale náutico hoy tiene que ser tuyo el triunfo Oscar dice vamos y vamos Cerro Largo Héctor desde Piriápolis lo seguimos con toda la familia por aquí también tenemos a Laura que dice vamos el náutico Sandra también vamos arriba el náutico por aquí también Sebastián dice saludos desde el Mar del Plata gracias por hacernos vivir las rutas de América lindos recuerdos y Lucas buen día para todos saludos desde Rocha hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y para eso es fundamental atraer más inversiones impulsando nuestro comercio la producción de alimentos la industria y los polos logísticos Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años para poder seguir avanzando tu aporte es fundamental por eso en Canelones si estás al día y sos buen pagador tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado Canelones es para vivir con todo Gobierno de Canelones Detrás de las deudas hay historias reales gente que se endeudó por 30 mil pesos y hoy debe más de un millón juntos pongamos fin a la usura firma por una deuda justa y brindemos una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan firma por deuda justa usura ya no más plantate y firma vamos todo Uruguay consulte en donde firmar visitando deudajusta.uy o llamando al 0800 1146 vamos todo Uruguay afirma Pone la firma para que las jubilaciones no queden rezagadas. Zutel, conectando el deporte y la cultura a PizCNT. Venimos a estudios con FENAPE, Zapita, Zereté, Internacional de la Educación. Viajo al estudio móvil de Héctor Cardelino. Se hace 100 años al servicio del país. Automóvil 1. Sí, piensa en productos veterinarios o para que la agrovivencia agroverterinaria. Estamos en la frontera, en la ciudad de Río Branco, con excelente precioso y atención. Hacemos envíos a todo el país, acompañarnos por Facebook, Instagram y WhatsApp. Pone la aparición, Zereté, Río Branco, Zereté, Largo, 45, 75, 25, 08, 098, 124, 1, 6, 4. Agroverterinaria, JN, la marca del campo. Con cuatro punteros que miran a la lontananza lo que significan las primeras casitas de Vergara. Con Alonso, Troncoso, Anchieri y Rodríguez. ¿Cuál es el panorama? Con Rubaina. Lo que están en punta con Cedra y con del julio 25 en punta con Loxi, distribuidor oficial SKF, Patricio. Dos vilos de la Carolina por trayectoria y que ahí va el Gran Vilo Uruguay. Pasamos atención sobre Arroyos Verne. Cada vez más cerca de Vergara. Y cada vez más cerca se viene el pelotón. A estos cuatro punteros miran para atrás. Se dan igual a morir por la línea de marcatoria blanca de ruta 18. Pablo Anchieri. A la rueda Agustín Alonso. En el tercer peldaño Pablo Troncoso. En el cuarto los Coriores Rodríguez. Luchan, guapean. Han hecho una fuga colosal extraordinaria. No hay objetivos para calificar la misma. Pero el pelotón se refiere. Porque atrás indudablemente son más. Vamos a ver qué pasa. No sé si hoy no despedimos todos juntos. Cuando estemos en Vergara. Ahí están los cuatro cabezas de carrera. Pablo Anchieri. Agustín Alonso. Pablo Troncoso. Y Lionel Rodríguez. Con radio libertador de Vergara. 1210 AM, Pablo. Tenislandia. Islas de batería y casa de deportes de Tenisdés y la región. Y como todos los años decimos presente en esta nueva edición de Ruta Fía América. Tenislandia. 54 años junto al ciclismo del país. Con la marcha de los cuatro punteros. Que van cabecita levantada mirando hacia el horizonte. Es competitivo ahora. Nos vamos. En busca del pelotón. A ver qué pasa. Y desesperación. Ahí ver cómo trabaja Julio Torres. Otomó y dos. De Cibre y Cóctel. Julio 25. Que nunca falta. Adelante con la documentaria deportiva. Arriba Julio. Las mallas de Ruta Fía América. Atención porque hay cinco unidades que le pusieron sabor a la competencia. Otomó llevaría el punto justo de las cosas ricas. Allí arrancó. Atención. Agustín Moreira. A sus ruedas con X. Está el Nacho Maldonado. Está la Matías Presa. Está Anderson Maldonado. Y ahora se suba Juan Caorti. Son seis las unidades. Que están a cien metros del grupo mayoritario. Y que sin duda le ponen sabor a la mañana. Con Don Echeverría en la piedra. Dos, tres, seis, cinco, noventa y uno, cuarenta y ocho. Sintieron el esfuerzo y quedaron relegados. Jorge Yacinti. Jonathan Ramírez. Richard Cabrera. Mariano Defino. Y Nicolás David. Son los hombres que han quedado retrasados. Mientras el pelotón. Atrás de un ciclón de piernas. Se le vienen. Están a cuarenta metros. Allí aparece Juan Echeverría, Santiago Pérez Elguera, Tomás Moyano. También la presencia de Nahuel Cousan. Aparece allí Samuel Morales. Como le dan. Impresionante. Se tiran las filas. Atención. Arrancó Alan Matías Presa. Chaco cincuenta metros. Hay un hombre que lo sale a buscar. Vamos a ver. Allí también la presencia de Tomás Moyano. Ataque tras ataque. Ataque le cambio por un instante. Le digo adelante. Le cambio, Pablo, por raíz de batería. Hacen la casa de la batería. Mientras se da la desesperación en el grupo que persigue. Donde hay estrategia para tratar de cazar a los que están en la punta. Aquí escucho a Juan Carlos Níquez. Llega el pago. Bien, gracias. Estamos en carrera. Estábamos con Apec. Tica de reflexiones. Cero noventa y cinco. Dos, cuatro, seis. Tres, cuatro, cinco. Van a faltar diez kilómetros, ¿eh? Como me pidieron. Les digo la referencia, entonces. Vamos a tratar de adelantarnos si es lo que quieren. Y déjenme mandar un saludo para el Robert Duarte. Que me dice que si no lo saludo, no me deje entrar a pescar. Pero guarden algo de lo que hay en la parrilla en esa camperiana, mi amigo. Un abrazo grande para el negro. Así están las cosas. Nos vamos rumbo a Vergara. Motomóvil 2. Vamos a la motomóvil número 2. Momento caliente, momento candente. Escucho, Julio Torres. Con rato, libertad de Vergara, 1210 AM, Julio. Atención, informa. Banco República, el Banco País. Son 80 metros lo que sacó. Paso redondo, mirada al frente y recostado sobre la derecha. Paso demoledor. Ese es el salterio Agustín Moreira que lleva 100 metros. Del grupo que persigue. A la cabeza viene Ibu Buéquer. También la presencia de Pablo Troncoso. Allí aparece Nahuel García. Lo hace Rodería Conegui. También el Machado Cajaday. A su rueda viene presa Anderson Maldonado. El Nacho Maldonado. Tomás Maldonado. También Jonathan Almada. Aquí están las cosas. Estiran las pilas. Reduce la diferencia. Está a 50 metros. Emoción tras emoción. Esto es radiociclismo. Esto es la 30 Radio Nacional. Recambio de Ibu Adelante. Vamos a ver qué pasa con esa pelea con los misiles que se vienen. Y allí está batallando. Vamos a ver qué sucede. Los que están en la punta. Escucho con Urbaina. Foto Móvil de Cidricón del Julio 25. Que nunca falte con los que están primeros. Fos metal. Fondo Social Meteorúrgico. Paso firme decidido. Allí tienen el demonio en el cuerpo. Los cuatro punteros. Vergara cada vez más cerca. Le va a morir Pablo Troncoso. Se le prende a la rueda como garrapata a Pablo Ancheri. Está Agustín Alonso. El loco León y el Rodríguez. Se defienden los cuatro contra la línea de marcatoria blanca. Costado derecho de ruta 18. Los de atrás se le vienen. Traigo por el salteño Agustín Moraira. Del ciclista Cerro Largo. Con un imponente viento. Le dan los cuatro igual. En forma espectacular. Abre un presidente de Radio Ciclismo. Tx30 Radio Nacional de Montes de Uruguay. Es la quinta etapa de rutas de América. Posee un embalaje, un sprint final espectacular. No apto para carbíacos. Porque hay varios negros para un mismo trompo. Ahí está Agustín Alonso. Ahí está Pablo Troncoso, Pablo Ancheri. Y Leónel Rodríguez. Busca el cambio por batería Raider. Acá sobre la batería. Ya comienza el pedalear de un evento internacional. Rú, rú, rutas de América. El valor. Estamos en los últimos kilómetros. Seguramente las manos crispadas de los aficionados. Contra lo que es las vallas. Es decir, el punto terminal. La alegría que tendrán los más chiquitos. La gente mayor que espera con avivé. Ya el destape de emociones cuando se llegue a la recta final. Acá cerquita en Vergara. En un ratito van a estar al lado de los arroyitos. Después girarán a la izquierda para ingresar a Vergara por el trazado viejo. Así se plantean las cosas. Ya queda poco para esta nueva etapa de la quincuajísima división de Rutas de América. Que llega Joaquín Suárez y Marcelo Barretas y bajará la bandera. ¿Qué dice la motomóvil? Dice el recóctel junio 25. En un gafante con los que van a grabar ya a Fangat afirmando derechos. Atentos que se quedó Agustín Alonso. El del trunáutico Boca de Cufré. Agustín Alonso va a ser tomado por ese grupo que le cerraba Julio Torres. Oca se mantiene en la punta. Le da a morir Pablo Troncoso tomado de la parte baja del menúrio. Pablo Anchieri en el segundo peldaño. El loco López Rodríguez en el tercero. Son en estos momentos Pablo Troncoso, Pablo Anchieri y López Rodríguez. Los tres cabezas de carrera. La mejor referencia para la compra de Electrodomésticos. Bueles, bicicletas. Y ahora también voto. Toda la línea de la marca Jombo y Matzio. Está en la esquina de Juan Antonio Lavasija. Y Gregorio Zanabria. Casa y confort de Alfredo y Manuela. ¡Vamos a Julio Torre! Momento de definiciones en las puertas en el portal de la emoción y de Vergara. Que van rodando fuerte con neumáticos millando a Julio en sus tres casas. Bueno, atención que fue tomado. Agustín Alonso. Delante de él trabaja Santiago Méndez. Allí Tomás Moyano. Sobre la derecha el que pasa a tirar ahora Rodríguez Conegri. Está Federico Clara. Está Anderson Maldonado. Está Agustín Moreira. Está Alan Presa. Ahí está el Nacho Maldonado. Estos son las nueve unidades que van en busca de las tres unidades que están atiendo la marca. Se quedó Lucas Habay. Sintió el esfuerzo. Les cambio. Les digo adelante. Se queda el Macha Líder. ¡Qué novedad del Club Ciclista Celeste! ¡Del Club Ciclista Dolores! Macha Líder, Carlitos. Este gran premio vino de la Carolina. El gran vino del Uruguay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Uruguay? El cambio sin borrar y de batería. ¡Casa de la batería! Nos ubicamos con Francisco Pancho Álvarez. Atención, amigos oyentes. Acá está Pablo Troncoso. Van por la línea de marcatoria. ¡Arranca! ¡A la rueda Pablo Ancheri! En los colegios de Rodríguez en el tercer peldaño. Sus piernas son dos pistones que suben y bajan paso firme, seguro, decidido. ¡Es un demonio Pablo Troncoso! ¡A la rueda Pablo Ancheri! ¡Leonel Rodríguez! ¡Ahora tira Pablo Ancheri! Pablo Troncoso en el segundo peldaño. ¡Mira para atrás! ¡Leonel Rodríguez en el tercero! ¡Allí está! ¡Allí están los tres cabezas de carrera! ¡Cuando allí se viene cada vez más! ¡Acerca el grupo que les derraba Julio Torres! ¡Nosotros vamos a dejar a la motomóvil los que nos cubren las espaldas! ¡Nos vamos para la llegada! ¡Porque no vamos a meter en ruta de la venta de uno de más de gana! ¡Amigos oyentes! ¡Barrario Ciclinfo de CX-30 Radio Nacional! ¡Giramos a la izquierda! ¡Pablo Troncoso! ¡Pablo Ancheri! ¡Biolel Rodríguez! ¡Y atrás! ¡El grupito que se les derra! ¡Vamos para un dentro de los caminos! ¿Qué dice Luis Acano con esta expectativa? ¡Con un camino que no es ideal para transitar los últimos kilómetros de la carrera! ¡Lo presenta C-Químicos! ¡Alguien y venta de baños químicos! 099-59-0782 Salieron los que tenían que salir El Nacho y Anderson Maldonado A Conegui, Caorci, Presa Y Agustín Moreira Entre otros Este grupito Se ha venido hacia adelante Y no es muy difícil Que los tomen sobre la llegada A tanto a Leonel Rodríguez A Ancheri Y a Pablo Troncoso Veremos qué pasa Puede ser un final Importante Porque puede entrar a Conegui Puede entrar a algunos de los Maldonados Y o Presa Veremos qué pasa Con Ancheri Y con Leonel El comentario bacano Lo presentó A Green Class Arriba la vía 18-92 Alcequímicos 22-94-11-28 Ustedes escolar Distribución de Sanfra Sociedad Anónima 0-92-7-23-7-16 A ver quién llama Va a caber Quién llama Al público En la calle Envergara Motomóvil 2 Escucho Julio Torres 6-6 expectativa Envergara Atención porque faltan 3 kilómetros Se da vuelta a Leonel Rodríguez Están a 500 metros Un paso demoledor realmente tremendo El que trae El que trae allí tirando rodillas con X El que trae Anderson y el Nacho Maldonado El que trae también Como le da ahora el Piojo Presa Como trabaja Agustín Morella Viene Santiago Méndez Viene Tomás Moyano Y han quedado para atrás relegado a unos 300 metros Agustín Anonso Con Federico Clara Atención Así están Lo tienen a la vista 700 metros Faltan menos de 3 kilómetros Les cambio les digo adelante Un mundo de gente en Vergara Para presenciar el desenlace de esta competencia Juan Carlos Porque estamos en carrera con APP Calefacciones 095-246-345 Juan Carlos Nix Se vendrán de un momento a otro en la recta de Joaquín Suárez Los protagonistas Pero vamos nuevamente a buscar el contacto con nuestros compañeros Carlos Sí señor Julio Torres dale que te dale porque la emoción es a la ruta Automóvil de Cedricóctel Julio 25 Oh que nunca falte Así como la mueve Pablito Tromposo La maja de derecha a izquierda Atención que no salió a buscar el Leo Rodríguez A su rueda atrapa Pablo Ancheri que definición Y 700 metros más atrás Que en el grupo que persigue Es un diablo endemoniado Pablito Tromposo Se recuesta sobre la derecha Ahora lo ataca Leonel Rodríguez Quiere y busca a Pablo Ancheri Esto es Radio Ciclismo Esta es la prensa Esto es Radio Nacional Nos acercamos a Vergara Gracias por recibir Y ahora sacar una nueva edición De Ruta Fía América Ruta Fía América Ruta Fía América Ruta Fía América El Gran Vino Sí, Uruguay Nos quedamos tranquilos con Robaina A ver qué pasa en el punto de definición Donde juega la bandera Cuadros Y cambios Sí, Patricio Por Baterías En la casa de la batería Con la ciudad de Vergara En la calle Para recibir la quinta etapa De ruta de América Un mundo de gente En el punto terminal Esperamos por una definición Que va a ser espectacular Amigos oyentes Desde X30 Radio Nacional De Montevideo Se aparecen las motos En la recta La cabereta De policía caminera Amigos oyentes Esperamos Por una definición Colosal La tricolor Del Fénix De Montevideo La tricolor De Pablo Ancher Y la albia azul De Pablo Truté Leónel Rodríguez Juan Carlos Será el final Aquí en Vergara Se va a terminar La competencia Una etapa más Que se quema De rutas de América Los protagonistas En la recta Viernes Conta con Lux Y distribuidores oficiales Y cae el fin Armaditos Por el centro De la calzada Está tropechando Ancheri Lo corre Troncoso Dale que te dale Cono Se viene Se viene Atención Leónel Rodríguez Atención Leónel Rodríguez Segunda Ancheri Tercero Troncoso Espectacular Espectacular El triunfo Leónel Rodríguez En el cruz Y que está Hace luego Segundo Pablo Ancheri Venían dos Espectaculares A la fin Dos extraordinarios Le ganó Leónel Rodríguez A Pablo Ancheri Segundo Tercero Por otro Troncoso Cuarto Cuarto Rodríguez Conegui Quinto Agustín Moreira Sexto Matías Presa Llega Lucas Gabay Llega Santiago Pérez Elguera Llega Albas Concheverría Juan Luis Caboci Aquí llega Matías González Llega Albedricona David Vivo Waker Reicher Amos En forma Espectacular Ganó Leónel Rodríguez Segundo Terminó En forma Extraordinaria Pablo Ancheri Tercero Pablo Troncoso Cuarto Rodríguez Conegui Quinto Agustín Moreira Sexto Matías Alón Presa Aquí La quinta Etapa De luta Esa En una Definición Con dos Voltros Con dos Perómeros De la velocidad Del sprint Final Ganó Leónel Rodríguez Del Cruciclista Cerro Largo Tiene el Don de vino De la Carolina Grandino Del Uruguay Un poquito Más Atrasado Llegó Jonathan Almada De la armonía De Frey Vento El argentino Estuvo Primero Fondo Social Militar Lúrgico Extraoficialmente Puede ser Leónel Rodríguez El líder Le puso Pablo Todo El sabor De Dolce María En las piedras El punto Justo De las cosas Ricas Saludeme Juanca El municipio De Vergara Que recibió Rutas De América Aquí En solitario Parece Una camiseta Roja y Blanca Creo Que es Del equipo Del Tungla Chile El municipio Sí Querido Pablo De Vergara Agradece A Rutas De América Un nuevo Grupo Que encara El sector De la zona De decisión De la competencia Con malla Del Atena De Soriano Panificador Además Son las 24 horas Junto a la gente Galletas Y bizcochos Calentitos Todo el día Más Sándwiches Y saladitos Estamos en la esquina Del sabor Colman y Rodó 193 43 66 62 Panificador Además Recuerde La esquina Del sabor 200 clientes Que reciben Nuestro servicio De energía solar Corrobora Nuestra eficacia HB Energía Instalando energía En el campo Con asistencia técnica Permanente Estamos en Santiago Bogadilla 10 61 44 52 27 80 Michael Tabare Jorge Yacinti Recién Están culminando El esfuerzo Y aquí Hay más unidades Les informa Banco República El Banco País Mantenga Subotó Y por estado Santa Cruz Repuestos Cuenta con espijos Contra Reflectivas Equipos para lluvias De la pareja Yubaterica Para todas las marcas Aceptamos todas las tarjetas Santa Cruz Repuestos 44 52 53 62 Más arribos Que se están gestando A ver qué pasa Con nuestros compañeros En el punto de llegada Otomovil El Cidre Coctel Julio 25 Que nunca falte Julio Ocono Nosotros estamos acá Con las autoridades De la competencia Esperando el tiempo Oficial de carrera Reiteramos En forma espectacular Daniel Rodríguez Se quedó con la victoria El segundo puesto Para Pablo Enchira El tercero Para Pablo Troncoso Así culminó Esta quinta etapa Berrutas de América Aquí en la ciudad De Vergara Con muchísimo público Realmente Una auténtica Fiesta Del ciclismo nacional Inauguramos Inauguramos la pista Profesional de ciclismo En el polo deportivo De 33 Se la disfrutan A todos los ciclistas Las familias Y el pueblo En general Gobierno de 33 Siempre apoyando Al deporte Tiempo oficial de carrera Para esta quinta etapa Berrutas de América Tres horas Nueve minutos Cincuenta y siete segundos Tres Nueve Cincuenta y siete Cuando aquí en el top De Minos de la Carolina Por trayectoria Y Carival Vigo Uruguay Llega Richard Cabrera El cerrillense Al servicio De la Teneo De Piriápolis Reiteramos Tres Tres horas Nueve segundos Cincuenta Tres horas Nueve minutos Cincuenta y siete segundos Tres nueve cincuenta y siete Tiempo oficial de carrera Para esta quinta etapa Berrutas de América Que ganó León Robrigas El cruce Quinta cerró largo Cono Sería importante Si no te complico Es el tiempo De corte Del pelotón Donde está El mayor líder Correcto Vidrería Gringlas Vidrería Gringlas De Wilson Y Seostal Muñoz Calle Rivadavia Dieciocho noventa y dos Montevideo Celular C noventa y nueve Seiscientos ochenta y ocho Setecientos noventa y dos Julio Torres Te escucho Mientras tomando la recta Más pedalista Más protagonista De Ruta de América Vamos a ti Bueno Se podrán imaginar Ustedes lo que es El gasebo Del ciclista Cerro Largo Y Con toda la mitad Del pueblo de Bergar Aquí Este Queriendo saludar Y tocar a Por supuesto A su ídolo Y hoy A un brillante ganador Un detalle Nosotros veníamos Detrás A unos cincuenta metros Con Richard Salazar Y Lionel Rodríguez Sacaba la mano izquierda Y la movía Como diciendo Alienten Griten Apoyen Un detalle Simplemente Para quedar En el anedotario Pero es realmente Es espectacular Es un infierno La cantidad de gente Estamos esperando De que Por supuesto Baje la revolución En Zubique Y vendrá el reportaje Con el ganador De esta quinta etapa Aquí en Bergar De Lionel Rodríguez El ciclista Cerro Largo Y en San Carlos En esquinas altas De Almariza Y Aguado Los Rochas Distribuidores Frutas Superduras Seleccionadas Productos Para Panabriga Y Almacenes Al mejor precio Los Rochas Distribuidores Hotel Alcázar En Piriápolis Hasta el 18 de febrero Seguimos con la promoción De 3.000 pesos La habitación doble Con desayuno Bufeta Mínimo de estadía Dos noches Solo En Hotel Alcázar En Piriápolis Caru Últeles Escolares Artículo de Argentina Tiene todo Para la vuelta Clasis Distribuidores San Parra Sociedad Anonema En San José Para todo El Paquín 092 723 716 Seguinos En nuestras redes Sociedades Elogiables Pese A la caída Reiterada La mano enyesada La izquierda Acaba de concluir El último ganador De la vuelta Ciclista del Uruguay Jorge Chacinti Fracturado En su mano izquierda Enyesado Y termina En este momento La competencia Compatibilidad Para Que reconoce Con la La malla Que no la tiene puesta Pero la malla De Perape Ahí va Uno de los créditos De la competencia Juanca Como a Cag Más rápido Más fácil Rodando fuerte Llegaron Con neumáticos Millana En sus tres casas Buscando el mejor Promedio Como granja Fracchia Fray Marcos Florida Y siempre estamos En carrera Con la competencia De facción Y cero noventa y cinco Dos cuatro seis Tres cuatro cinco El primer concepto De nuestro comentarista Luis Ascano El título Precisamente De lo que ha pasado En esta etapa Que acaba De culminar Aquí En la ciudad El comentario De Luis Bernardo Ascano Es una presentación De Acequímicos Alquiere de venta De baños químicos Cero noventa y nueve Cincuenta y nueve Cero siete ochenta y dos Videlería Greenglass De Wilson Y Sebastián Muñoz Y los Rochas Distribuidores San Carlos Lo principal Va a ser Que puede haber Dos segundos Entre Gaddai Y el competidor Leonel Rodríguez Tenemos que confirmar El tiempo del pelotón Pero reiteramos Podría haber Dos segundos A favor De Leonel De Duca Gaddai Veremos Vamos a averiguar El tiempo del pelotón Que no lo tenemos El comentario De Luis Bernardo Ascano Una presentación De Videlería Greenglass Rivadavia Dieciocho Noventa y dos Montevideo Cero noventa y nueve Y seis Ocho Siete nueve Dos Acequímicos Veintiuno Noventa y cuatro Once Veintiocho Isaru Utilice Colares Que distribuye San Sar Sociedad Anónima Cero noventa y dos Siete veintitrés Siete uno Seis Hay expectativa Por la definición De esta competencia En lo que tiene que ver De acuerdo a la llegada En la perspectiva De los tiempos logrados Como están las posiciones De la general Informa Brow En la Banco País Anuncia Juanca Anuncia Farmacia Maldonado Una farmacia Diferente Mientras tanto Vamos a estudios Centrales Escucho María José Para que nos cuente Cómo son las posiciones En los premios Especiales Bueno vamos a hacer reportaje Entonces Y lo presenta Granja Franca Y barcos Florida Julio Felicitaciones El granel Rodríguez Brillante ganador De esta quinta etapa Y más en tu pueblo La verdad que Que bueno Es una gran fiesta No solo para ti Sino para toda la gente Bueno sí Este Estamos muy contentos De haber De haber Hablamos quedado Con la etapa Y con la malla líder Seguimos en carrera Estamos con Agustín Arriba en la general Que es lo más importante Así que bueno Se hizo una buena etapa Salvamos el día Y bueno Estamos todos muy contentos Me encantó ese gesto De sacar la mano Pidiendo el aliento La verdad que sí La verdad que me apresuré un poco Me comió la ansiedad La verdad que Venía cumpliendo un sueño En ese momento Y bueno Fue un error que cometimos Por lo menos Lo pagamos caro Y bueno Pero eso es tener fe fe No, no es tener fe fe La verdad que Es que nos Nos echó un poco La confianza Y la emoción De Ah, sí Verdad De haber terminado ¿Qué sentiste Llegar a tu pueblo? Ver a tu gente Ese grito Ese aliento Como queriéndote tocar Queriéndote empujar Contame esas sensaciones Bueno, nada La verdad que Venía bastante bien Pero un poco sentido Porque Habíamos trabajado 60 kilómetros En la puga Después ya Los últimos 60 No laburé Pero Pero bueno Ya veníamos un poco sentido Pero cuando entré ahí En la recta Que vi que Que vi que todo El pueblo estaba en la calle Se me llenó la pierna Hay quienes dicen Que ves la bandera Cuatro y te transformás Bueno, así como todo Así es todo Velocista A veces Venimos mal con los últimos Con los restos Pero 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 cuando Vemos la bandera Bueno, nos transformás Bien A descansar Felicitaciones Entonces Y bueno A disfrutar este momento Y a seguir Quédame Bueno Bueno, muchas gracias Bien Continuamos con Jorge Yacinti Gringo Lo tuyo Más que lo hable Es impresionante La verdad que nos emociona Cuando te vimos Ahí bajar Las revoluciones Fue un gran trabajo Y un gran esfuerzo Esto es sin duda Un gran ejemplo Y un gran símbolo Para todos los Los ciclistas Y para quienes Seguimos esto La verdad Nos emociona mucho No, ante todo Felicitar a A Leolena A mis compañeros Por todo el trabajo La verdad que Es excepcional Yo trato de hacerlo Lo que puedo Y bueno Al final Me duele mucho Y Siempre hay que guardar Un poquito Pensando en En mañana Así que Ya sabía que Que ya estaba Estaba controlado Y Estaba Cien por cien seguro Que Leonel Iba a dar la etapa Así que bueno A recuperar un poquito Y tratar de De hacer lo que Lo que se puede Está bien Mucho dolor En el cuerpo Sí, sí Duele más De lo que Lo que se imaginan Sobre todo Me duele mucho La pierna Por los golpes ¿No? De la caída Se ve que Bueno Me duele mucho eso Y es lo que más me cuesta No me puedo parar Los pedales Los repechos Me molesta Me duele la mano Me duele la cintura Lo que no me agarro bien Pero bueno La vamos Llevan Pero quienes te vemos Del costado Para decir A que no Se disimula bien No, no Pero bien Aparte Como dije ayer Mis compañeros Siempre que yo estaba Adelante Han dejado la vida Y es lo que corresponde Lo mínimo que pueda hacer Bien Felicitaciones Entonces Bueno El diálogo con Agustín Moreira Hoy un gran trabajo Brillante Felicitaciones Agustín Porque la verdad Lo tuyo Hoy fue un espectáculo Realmente sensacional Hola Buenos días Contento con el triunfo De Leonel La verdad que No hay que el hombre No hay mucho más para decir El hombre de una hora Entonces Nada Contentísimo por él Por el equipo Y Un día más que se pasó Otro día difícil Que como te digo Tuvimos Tuvimos a salvarlo bien Entonces Nada Contento Y a seguir trabajando Que queda mucho Todo bien La saliste a buscar La pelea Si por supuesto Venía ahí Sabiendo que Leonel Estaba adelante Pero bueno En primer momento Vi que Que podía hacer una La diferencia Y me auqué No cedió Pero En la usada Así que tranquilo Bien Felicitaciones A descansar entonces Y me imagino que el saludo Muchas gracias Y saludos a mis abuelos Mi familia Mi novia La gente de Salto Y bueno A todos los pueblos A ver que haces esto posible Bien La palabra entonces Aquí hay un abrazo Muy emocionado De Que la verdad Nos toca Esas cosas Que tiene el ciclismo El abrazo Con la mamá Interminable Esto es lo que estamos viviendo Aquí En el Gacebo En el Rizón Donde está El ciclista Cerro Largo Leonel Rodríguez Jorge Chercinti La palabra También De Agustín Moreira Vamos a A saludar A Alan Matías Presa también De un gran trabajo En esta mañana Felicitaciones Bueno Buenos días Contento Por lo que hizo Leonel Por esa Por esa asombrosa Capada Que Creo que viene siendo Una de las mejores El ciclista que hay Hoy en día En el país Y bueno Para nosotros Es un honor Tenerlo Con el Jorge Con el esfuerzo Que está haciendo Con lo que le pasó Y bueno Espero que venimos Venimos bien Y bueno Apuntando lo que es El objetivo De ganar Esta vez Bien ¿Vos cómo? Yo vengo bien Vengo bien Venimos encontrando bien Día a día Y bueno Venimos Venimos trabajando Juntos juntos Con nuestro objetivo Y bueno Y ver la crono A ver si ustedes Creo que somos 5 o 6 Que estamos ahí adelante Y creo que van a ser Bien Felicitaciones Y a descansar Otro de los que trabajan Incansablemente Impresionante hoy Este Fue lo Lo de Bruno Felicitaciones Bueno Muchas gracias La verdad que fue un trabajo De equipo Impresionante Con Jorge Que Deja la vida Toda la carrera Quebrado así Siempre fue a la par De nosotros Toda la Toda la De estas dos etapas Que Le ha culminado Junto a nosotros Bueno Bruno Bruno Castro Felicitaciones Y a descansar Bueno muchas gracias Yo voy a mandar un saludo Para mi padre Que deben estar escuchando Para mi hermano Para mi hermana Y para toda la gente Bien La palabra entonces De Bruno Castro Esto fue un reportaje De presentación Gracias a Frank Afra y Marcos En Florida Pablo Venimos a estudios Con FENAPES A PITES RT Internacional De la Educación Buscando el crédito De la competencia Como ACAC Más rápido Más fácil Siempre Padito en los pedales Como la cooperativa De consumo En salud pública Siete socios Para el CERRO 92 500 202 Informa La dama del ciclismo María José Valdés Informa Con BROW El Banco República El Banco País Vamos a decir Que culminaba La quinta etapa Que unió Melo Con Vergara Un total De 137 kilómetros El ganador De esta quinta etapa Fue el competidor Leonel Rodríguez Y lo hizo en un tiempo En un tiempo De hallar repuestos En más de 80 años Tres horas Diez minutos Y lo hacía Con este promedio De marcha Un promedio De granja Fraccia Por favor El club social progreso Pero bueno Ya vamos adelantando Porque estuvimos allí Con los comisarios deportivos César Machado Y Gabriel Abachino Nunca jamás Y va a continuar Con la malla Blanca Líder de la clasificación General para mañana El hombre del Dolores Cicles Club El argentino Beruís Villón En la provincia De Buenos Aires Vamos a charlar Con la gente Del club social progreso Preséntenos Juan Carlos Estos reportajes Que nos presenta Granja Franquia Fray Marcos Florida Si vamos a arrancar Con Yo Emanuel Alpuy Los hermanos Alpuy Que siempre están Defendiendo ahora En este caso Del club social progreso Bueno Emanuel Vos tuviste una caída Tuviste que abandonar La competencia ¿Cómo estás? Si Buenas tardes Si ayer tuve una caída En la llegada Melo Y tuve que abandonar Porque Tengo Me rompí los ligamentos Del brazo Y está Tuve que abandonar Pero apoyando A los compañeros Que están dejando Todo en la ruta Tal cual Arriba Emanuel Y a recuperarse Pronto Para bueno Porque no estar En la vuelta Solista al Uruguay Si Esperemos Podernos recuperar Para poder seguir Y estar en la vuelta Al Uruguay Dándole una mano A los compañeros Gracias Emanuel Alpuy Acá estoy con Pablo Correa Pablo Bueno Que va quedando En estas ya 5 etapas De Ruta de América Bueno Buenos días Acá estamos Terminando un día nuevo Contento Contento de estar acá Con este equipo Que se hizo un equipo Muy lindo Agradecer a todos Los que apoyan A Al Tu serista Progreso Que hacen posible Que estemos acá Que no nos falte nada La gente Que está atrás nuestro Que nos apoyan mucho Y muy contento Estar acá Con mi padre También Que nos está apoyando ¿Cómo te has sentido Pablo? Pues yo estoy muy bien Cada día Vamos a más Como te digo Contento por este equipo Que se hizo Gabriel y Jonas Están muy fuertes Vamos a decir Podemos ayudar a ellos Está Ayer tuvimos dos Dos bajas importantes Como Manuel y Carlos Pero estamos bien Estamos bien Y con muchas ganas Y está muy ilusionado Por todo Gracias Pablo Nos seguimos viendo Vale Vamos arriba Saludos Estaba la palabra De Pablo Correa Reiteramos que Bueno Ayer quedaron fuera de competencia Emanuel Alpuy Y Carrito Silva Acá estoy con Jonathan Alpuy Jonathan que Siempre lo vemos Ahí arriba Buscando la posibilidad De meterse En la cabeza Del pelotón principal ¿Cómo estás Jonathan? Hola Buenas tardes Bien Estamos bien Un poco cansado Fue una etapa dura La verdad Fue una etapa dura Los primeros kilómetros Los repechos Y bueno Después Agarramos bien A favor Y se iba muy rápido Dos etapas complicadas ¿No? Dos etapas duras Consecutivas La de ayer Varela Melo Y la de hoy Melo Vergara Sí Efectivamente es así Nosotros Bueno Vengo trabajando Para mí Para el líder Que es Gabriel Para que Estamos pidiendo Bueno Su 23 general Y bueno Desgastamos mucho Y hoy Nos costó un poquito Al final Pero igual Llegamos ahí adelante ¿Me estás sintiendo fuerte? Sí Sí Me estoy sintiendo bien He entrenado bien Los repechos Me sientan bien Y bueno Vengo dejando todo Para que Gabriel Llegue cómodo A definir Arriba Manuel Acá cogiendo Y bueno Estamos ahí Bueno ¿Cómo te sentiste hoy? Vienen de dos etapas Muy duras Con mucho repecho El viento que ha complicado También que ha pegado mucho Sí 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 Bueno En verdad Hoy Fue una etapa Más dura De lo que yo pensaba En principio Repecho Después viento Pero está Llegamos ahí adelante Y Sigue luchando Muy bien Hasta la crono Después Háblanos un poco Un poco de vos De tu actividad A nivel del ciclismo En Brasil ¿Cómo? ¿Qué tipo de competencias Tienes? Bueno ¿Qué tipo de experiencia En el país hermano? Sí Yo En Brasil Empecé a coger En la categoría De base Juvenil Juniors Y Ahora me hace interés Estoy cogiendo acá Alguna carrera Ahí En Brasil También tengo Buenos resultados A nivel nacional Y ahora acá también Pero bueno Estamos ahí En Brasil No hay mucha vuelta Es más carrera De un día Y Como acá Tiene más vuelta A mí me gusta mucho Entonces Me quedo muy contento De coger acá ¿Cómo te vinculaste Al Club Social Progreso? Sí En verdad Fue por Jonathan Jonathan me conocí ahí Me llamó Y bueno Estamos ahí A mí me gusta Ya cogí Ruta de América Vuelta 500 millas Y bueno Estamos siempre ahí Bueno Disfrutada de la competencia Estás en muy buen momento Y dependiendo muy bien Esta casaca Allá de La capital granjera Como lo conocemos En el departamento De Calerones Aquí en Uruguay Sí Claro Y Solo dejar acá Todo mi agradecimiento A Dios Que Es el responsable Por todo El equipo Los sponsors Mi familia Mi novia Todos Ahí estaba Gabriel Chausa De Gramado En el estado De Río Grande De Dozul Brasil Defendiendo al Club Social Progreso Haciendo unas muy buenas Rutas de América Fueron reportajes Se presentó Granja Franca Afra de Marco Florida Un agradecimiento Para el ruso Mateo De Club Social Progreso Que obsequió Aparte del equipo Algunos Le faltan La copita Que seguramente La va a arribar Después por acá Por el estudio móvil De Héctor De Héctor Carderino Sociedad Anónima Cien años Al servicio Del país Se informa Por parte De las autoridades Cruz El Carnaval El Melo Invitado Famoso Junto a nuestras Principales agrupaciones Información En carnavaldemelo.uy Invita a Intendencia De Cerro Largo Es un reportaje Que nos presenta Granja Franque Afra Y Marcos Florida Julio Bien estamos Muy buenos días Buenos días Buenos días Muchachos Bueno aprovechamos Este pequeño espacio Para poder Saludar A toda la gente De Florida La gente Que está trabajando Que no pudo venir Para ellos Nuestro gran saludo A nuestras A las personas Que nos auspician Tenemos a agradecer En primer lugar A la Intendencia Municipal de Florida Que nos sacó en apuros En las últimas semanas Que nos bajó un vehículo Y nos faltaba un vehículo El Intendente Ingeniero Guillermo López Tuvo la deferencia Y sacamos el pelo Y nos mandó Un vehículo Con chifra Que está por acá Con nosotros Y para ellos Nuestro gran agradecimiento Bueno la gente Era de la Junta Departamental También La empresa De Antonio Antonio Manuel Limitada Visito Ursa Sala Ramón Producto Centenario Mieres Matías Gustavista Comercio 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 Secretario Secretario San Antonio Mi compañero Señor Juan Barré Buenos días Es un gusto Para mí Estar en los micrófonos De CX30 Y a todo el equipo Los felicito Por la transmisión Que han tenido hasta ahora Y también para llevar Tranquilidad Porque ya tuvimos una mañana Bastante complicada Ya que Tres competidores Nuestros Cayeron Este Uno Lamentablemente Continuó Digo lamentablemente Porque estaba Bastante sentido Tuvo que hacer Abandono La prueba En la mañana De hoy No salió Y los otros chicos Sebastián Y Diego También fueron Muy golpeados También bicicletas Bastante dañadas Y ya Sebastián Fue para Volvió a su pueblo A Frey Ventos Marco también Ya iba para Argentina Diego sigue con nosotros Hasta Maldonado Y bueno Tranquilidad De que están todo bien Y que la delegación Está todo bien Muchas gracias Por el espacio Bien Sin duda Que una baja Importante ¿No? Marco Loreto Diego Jamen Ariel Peña Se siente Pero hoy Sin duda El trabajo Que ejerció Tanto Priore Como Nacho Maldonado Fue realmente Espectacular Bueno sí La verdad que La misión nuestra Es completar El recorrido Y nos debemos A nuestra ciudad A nuestro departamento Y en homenaje A todo lo que ellos merecen Vamos a seguir Y vamos a llegar En la mejor posición posible Justamente El trabajo De mucho tiempo La preparación De mucho tiempo Todo lo que significa La consecución De recursos Este Se nos ve Se nos ve caídos En un momento Con el tema De la caída Y las dificultades Que tuvimos La ruptura Difíleta Se nos hicieron Tres cuadros buenos Bueno Y un equipo De esa Y quedamos Con dos Esperemos Que podamos Terminar con ellos Y bueno Esa es otra cosa No Agradecemos a ustedes El espacio Que nos brindaron Y que De la semana Que tengan Una semana De trabajo Hasta la próxima Muchas gracias Bueno maestro Oliver y toda la institución En el San Antonio Señor Juan Barreiro Secretario En el San Antonio Rodríguez De la ciudad De Calenones Allí lo estaba Haciendo También La presencia De Un hombre Del Dula Chile Bueno Vamos a ustedes Porque tengo Una nota Los convoco A Bebé Calefacción Hacemos servicio Calefacción En su hogar Y oficina Y estaremos En todo el país Dámaro Por el tronco Ahora en 095246 345 Visitarlo En Lutex 3839 Hicimos 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 Gracias.